Hola, saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a La Palmera, donde se va a disputar en el sur de la isla de Tenerife, un auténtico partidazo, se ven las caras, se miden frente a frente nuestro representante, la máxima categoría del fútbol femenino nacional, la Unión Deportiva Granadilla, Tenerife, Gatesa, frente a todo un coloso, el Real Madrid, el actual subcampeón de liga, un equipo que se ha clasificado ya para la fase de grupo de Champions, que cuenta con muchísimas estrellas y que seguro que se lo van a poner muy complicado a las de Francis Díaz en la tarde de hoy, con sol, con buen ambiente, con buena temperatura y con los dos equipos en busca de sus primeros puntos, y es que ya han transcurrido dos jornadas de liga que se cuentan, la verdad es que es sorprendente con los equipos que tienen uno y otro, por derrotas, dos derrotas del Granadilla ante el Fútbol Club Barcelona por cinco tantos a cero, ante el Madrid Club de Fútbol Femenino por uno y dos, y también dos derrotas del Real Madrid que caía 4-0 ante el Levante en la primera jornada y 0-2 en el derbi ante el Atlético de Madrid. Y ven el calentamiento del equipo visitante, del equipo blanco sobre el verde de la palmera, un calentamiento que ha terminado hace unos instantes, y en los comentarios nos va a acompañar, como siempre en los comentarios de este partidazo, Tamara Blasco, hola Tamara, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Tardes soleadas y con muchas ganas de ver fútbol. Y de buen fútbol, el que vamos a vivir en la tarde de hoy en la palmera, ¿qué podemos esperar de este partidazo a priori entre el Granadilla y el Real Madrid? Un partido que se vivirá seguramente con muchísima intensidad, tanto el banquillo local como el visitante y un partido entre dos rivales, como bien decías, que necesitan esos puntos, necesitan marcar gol, tanto el Real Madrid como el Granadilla necesitan verse por encima del marcador de su rival, no tener que estar en los partidos intentando remontar, quieren esos tres puntos y quieren subir en la tabla clasificatoria. Bueno, pues con las alineaciones ya obviamente confirmadas, el once inicial que presenta Francis Díaz. Por parte del Granadilla es el siguiente, va a estar la guardameta brasileña, Líner Reis bajo palo, lateral derecho Sarembal, lateral zurdo para la Gran Canaria Pisco, pareja de centrales para Cubedo y Patri Gavira. Por delante de ellas estará Natalia Ramos, la acompañan en el centro del campo Silvia Doblado y Paola Hernández. Las bandas son para Coco y María José, quedando Cristina Martín Prieto como la futbolista más adelantada. Ese es el once inicial, lo están viendo ya en pantalla del Granadilla por parte del Real Madrid. El visitante en la tarde de hoy forma el equipo blanco con Misa, con la guardameta Gran Canaria, Misa Rodríguez bajo palo. Defensa de derecha a izquierda para Lucía Rodríguez, Rocío, Pabet Peter, la alemana, y Marta Corredera que ocupa el lateral zurdo, doble pivote en el centro del campo para dos Claudias, Claudia Sornosa y Claudia Florentino. Línea de tres por delante para Atenea del Castillo, para Kosovar y Aslani y para Olga Carmona, quedando Ester González como futbolista más adelantada. Sorpresas, Tamara, sobre todo más que nada por las importantes ausencias del Real Madrid en la convocatoria y del once inicial jugadoras que están llamadas a ser titulares indiscutibles como la mexicana Quinti Robles, como Ivana Andrés, también Maite Oroz. No vemos a jugadoras importantes en el once del Real Madrid y eso a priori es una sorpresa, ¿no? Porque también se han quedado fuera jugadoras que marcan la diferencia en este equipo como Naikari García, la delantera, sigue siendo un equipazo pero tiene bajas en la tarde de hoy, al menos que no están en el once inicial. Sí, llama la atención sobre todo, llama la atención esta jugadora como Ivana Andrés y Quinti Robles, son jugadoras que han marcado no solamente la defensa de su equipo sino también el ataque y también con ganas de volver a ver sobre el terreno del juego a Naikari García, una jugadora que después de un año un poquillo así hago, necesita volver a reencontrarse con su propio juego, con la clase de jugadora que es ella. Y por parte del Granadilla ha reforzado especialmente en el día de hoy Francis Díaz, el centro del campo. No vemos a Natalia actuando por delante de la defensa y también en el centro del campo, va a estar acompañada de Silvia Doblado y de Paola Hernández, las tres ahí también tratando de parar el juego en el Real Madrid, momento en el que vean, ahí están esas camisetas por supuesto de recuerdo a La Palma, La Palma, fuerza y ánimo no podía faltar en la tarde de hoy. Emocionante, todo lo que mueve, lo que se está moviendo, lo que están apoyando los deportistas, como no podía ser de otra manera esta causa. Ya lo ven, La Palma fuerza y ánimo y todos los equipos se están sumando, Tamara, el Granadilla sin ir más lejos va a jugar el próximo 5 de octubre, un amistoso, mixto, benéfico con la Unión Deportiva Las Palmas en el estadio de Gran Canaria y todo lo que se recaude en ese encuentro va a ser por supuesto para los afectados por la erupción volcánica en la isla de La Palma, obviamente no sólo el Granadilla y la Unión Deportiva Las Palmas, todos se están volcando, el Club Deportivo Tenerife también lucía ayer en su equipación Somos La Palma, ese mensaje de ánimo, de unión, unas camisetas con las que jugó el Tenerife ayer su partido ante la Almería que van a ser subastadas, también van a sacar camisetas de la primera equipación de La Blanca, una serie de camisetas también para ponerse a la venta y todo lo recaudado para ayudar a los afectados en la isla bonita, también la Unión Deportiva Las Palmas va a subastar las camisetas con las que se está midiendo esta tarde a la Sociedad Deportiva Ponferradina, no podía faltar nadie Tamara para una causa como esta. Qué necesario era vivir un evento de estas características y qué buen motivo han visto para llevarlo a cabo, necesitábamos un partido así donde se uniera el fútbol en general, dejar de hablar de fútbol practicado por hombres o practicado por mujeres e ir todos a una y hacer un partido de alto nivel de fútbol mixto. Ahí están saltando ese choque, insisto, el próximo 5 de octubre en el estadio de Gran Canaria, ese benéfico mixto entre jugadores de la Unión Deportiva Las Palmas y jugadoras de la Unión Deportiva Granadilla Tenerife-Gates. Ahí está la pancarta que portan ambos equipos, ánimo la palma y que están mostrando ahora mismo en el centro del campo, ovación por supuesto de los aficionados que están aquí en el estadio de la palmera, por supuesto el grupo Radio Televisión Canaria informando desde primerísimo momento, en todo momento de lo que está sucediendo en la isla de La Palma, tanto Televisión Canaria como Canarias Radio La Autonómica y ahí están, ánimo la palma, fuerza la palma, esa pancarta que lucen unidas, juntas, jugadoras de uno y otro equipo, jugadoras del Granadilla y jugadoras del Real Madrid, ahí tienen a los dos equipos ahora mismo, llevándose el aplauso de la gente, de los aficionados en el estadio de La Palmera, muy presente en los corazones de todo, la isla bonita, la isla de La Palma en estos días. Se prepara ya, se van a preparar ambos equipos, posando ahora mismo para los medios gráficos las jugadoras, las futbolistas del Granadilla en un choque que va a ser dirigido por la colegiada Beatriz Cuesta Arriba, del Comité Gallego y lo que decíamos Tamara, también cambios en el once inicial del Granadilla y siguen con esa pancarta de ánimo La Palma, cambios en el conjunto de Francis Díaz que bueno, necesita también ya sumar los primeros puntos, recuerden que hay jornada intersemanal, que se van a medir entre semanal Betis, luego vuelven a competir en este escenario ante el Levante, es un inuncio duro de calendario y cuanto antes empiecen a sumar, como decías, mejor, ¿no? Sí, es un centro del campo diferente en sí, por los dos pivotes quizás más ofensivos como son Paola Hernández y Silvia Doblado, son dos jugadoras que les gusta manejar el balón, les gusta tener el balón. Paola también es la que aporta magia, doblado a la experiencia y cómo no, por detrás de ella la insustituible Natalia Ramos, próbalo todo Ramos para mí. Y lo que extraña en este arranque de liga es cero goles, el Real Madrid en dos partidos, un gol, el Granadilla en dos partidos, dos equipos con ese caudal ofensivo tan importante a priori y que han metido entre las dos un gol en dos partidos, el de Cristina Martín Prieto al Madrid femenino. Sí, vemos en el cuadro visitante a Esther González, jugadora que viene a hacer una gran campaña con el Levante y cómo no también a Atenea del Castillo, una futbolista procedente del Deportivo de La Coruña que viene a aportar esa magia a ese juego y esa diversidad de pases y regates que contra el Manchester City ya nos hizo deleitarnos con su juego. No era favorito el Madrid-Tamaro en esa eliminatoria, de hecho el partido que jugó en casa lo empató a uno en el periodo de descuento ya del encuentro con un tanto de Quentin Robles, pero fue capaz de ganar en Inglaterra, en Manchester y eso le ha permitido pues algo histórico, como es clasificarse para la fase de grupos de la mejor competición. Sí, cuando ya se pensaba que estaba todo hecho, que con llegar ya era suficiente, el Real Madrid pues sorprende a todos clasificándose para la siguiente ronda, que tampoco lo va a tener muy fácil en la siguiente ronda, pero ya está. Sí, desde luego, eso no se lo va a quitar nadie. Bueno, pues va a arrancar ya el partido, nos preparamos para el inicio del encuentro, cuando la colegiada del OK, 5 y 31 minutos de la tarde, tercera jornada de la Liga, Iberdrola que arranca ya, el balón en movimiento, está jugando el Granadilla, el primer esférico del partido, juegan tareas defensivas, Patrick Gavira, la gaditana, que encuentra a Cubedo en línea defensiva, ahí está tocando para Alexandra, está atrás para Cubedo, Cubedo que busca jugar con la otra central, con Patrick Gavira, ahí está la gaditana atrás para la guardameta Brasileña para Line Rey, y sale jugando Cubedo con el balón, busca compañera, se interpone ahí, mete la pierna a Olga, la manda directamente fuera de banda, a la altura del banquillo del Real Madrid, del banquillo de David Aznar, el ataque ahora el que intenta llegar, Coco, llega antes la guardameta Gran Canaria, Misa, Misa Rodríguez se hace con el balón, en este primer minuto de encuentro que se va a cumplir ahora mismo, y el balón va a favorecer para el Real Madrid, como... ¡Venga, buena equipo, buena! ¡Venga, buena equipo, buena! ¡Venga, cose, cose, una ayuda! ¡Venga, arriba, 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 arriba! ¡Venga, regresa, regresa, regresa! ¡Derecha, derecha! ¡Derecha, derecha! ¡Derecha, derecha! ¡Derecha, derecha! ¡Derecha, derecha! Cerca del balón, vamos a ver finalmente quién es la que golpea, pasan dos por encima, el balón está colgado, segundo palo, ahí era imposible que llegara Martín Prieto. ¡Derecha, derecha, derecha! ¡Derecha, derecha! ¡Derecha, derecha! Sí, así es verdad que tuvo que compartir el puesto con Esther Suyastre, cada fin de semana jugaba una portera, pero aún así hoy la vemos aquí titular y ya hecha con la titularidad en el Real Madrid. Ahí está Slani, reciente medalla de plata en los últimos Juegos Olímpicos, la delantera de la selección de Suecia. También se me llevó medalla no solo en Tokio, sino en Río. Cuidado que viene al Real Madrid, es una peligrosa línea de fondo. El balón, el balón a córner, ha sacado Inestremis en esa acción, el balón a córner el Granadilla porque era una acción peligrosísima por banda derecha y ha estado rápida. Cubedo arrejándose al suelo, Cristina Cubedo para enviar el balón por línea de fondo, primera ocasión peligrosa para el Real Madrid que ya va a poner el balón desde la esquina. Se prepara el equipo visitante, las de David Aznar, pide, ahí está el árbitro, la tenemos pidiendo ahí tranquilidad dentro del área porque hay muchísimas jugadoras, muchísimas jugadoras dentro del área pequeña. Están ahí todas apelotonadas, se resbala incluso la guardameta Línez Rey, se prepara el Real Madrid para ponerla en marcha, vuelve otra vez. Beatriz cuesta pedir tranquilidad, que no haya empujones, el balón que se va cerrando, lo va a sacar la defensa del Granadilla, el rechazo es para el Real Madrid, el remate que se pierde a córner otra vez. Sacó ahí el balón en primera instancia, Pátria y Gabera, pero claro ahí Tamara metes un balón en área pequeña con tantísimas jugadoras. Sí, la jugada está muy estudiada. Aproximadamente 15, ahí en nada, ¿eh? Sabes que a Línez Rey es bajita, por lo tanto le quieres restar visibilidad, ¿y cómo lo hace? Metiendo las tuyas y las tuyas van a arrastrar a sus defensas. Ahí va el córner, bien, Cristina Cubedo sacándolo, el rechace puede tirar la contra con la velocidad de Coco el Granadilla, ahí se ha quedado cerrando para evitarlo la saga del Real Madrid, toca Marta Corredera atrás, para que atrape, para que juegue con el pie sin ningún tipo de problemas, Misa Rodríguez, estuvo rápido ahí, la jugadora de terraza, la ex de Español y Barcelona, entre otros, y Atlético de Madrid también, para ceder el balón a su guardamete hay que pasar el peligro, el balón de banda va a ser para el Real Madrid, la tienda Slani, la principal estrella del equipo blanco, se va al suelo, pitan falta a favor del Real Madrid, la verdad es que son jugadoras, Tamara, de categoría, una mira el currículum de Aslani y es una pasada. Sí, son jugadoras que siempre hay que tener en cuenta, que por experiencia han ganado muchísimo con sus países, has la idea de una liga con Inglaterra, una copa con Inglaterra, dos ligas con Suecia, dos copas también en Suecia, dos medallas de plata olímpicas, qué barbaridad. Ah, ya está el saque de falta, cuidado al Madrid, acción ensayada de Val Real Madrid, la pone en movimiento, el despeje es malo, pero llega Aline Reis, le salió el despeje ahí para atrás, Alexandra, pero atrapó la guardameta brasileña que va a jugar ya con el brazo, alcanzamos el ocho y medio de la primera mitad, de momento sin goles, sin acercamientos excesivamente peligrosos para ninguno de los dos equipos, aunque sí que es verdad que el Real Madrid ha querido inquietar algo con las jugadas de estrategia, no ha marcado todavía el Madrid en esta liga, 4-0 contra el Levante, un equipo potente, eso sí, como el Levante, y 0-2 en el derbi contra el Atlético de Madrid, y el Granadilla, lo dicho, ha caído derrotado también en los dos encuentros que ha disputado, ha venido bien, tú piensas, esta semana de parón por los compromisos internacionales, a las de Francis Díaz para ir cogiendo poco a poco ritmo. Sí, seguramente se habrán unido muchísimo más de lo que ya este equipo lo está, y habrán visibilizado su manera de jugar el partido, sus ganas de ganarlo, sus ganas de puntuar, y bueno, de inaugurar su casillero de puntuando los tres puntos, no es lo mismo 1, no es lo mismo 0, que ir más 3. Recuerden que el año pasado, en este mismo escenario, sin público, un partido en el que en principio iban a poder acudir a aficionados, no lo pudieron hacer, acabó dándole la vuelta al Granadilla, al gol de Aslani, se adelantó al Real Madrid, pero el Granadilla acabó llevándose 2-1. Ese partido, esperemos que hoy se repita la suerte, balón arriba para que se pelee Cristina Martín Prieto con toda la defensa del Real Madrid, de momento juega el equipo blanco, tocando el balón por banda izquierda, tiene el ataque del Real Madrid, la tiene Olga, Olga busca que Aslani le desdoble por línea de banda, vaya cañito de Aslani, la pone atrás, vaya caño, le tiró a Alessandra, espectacular, cómo se marchó por banda, al final estuvo bien, sacando el balón directamente afuera de banda. Es una jugadora muy veloz, muy vertical, y que no duda utilizar cualquier recurso para poder seguir avanzando sobre el campo y sobre todo tener la posesión de la pelota. El esférico que lo va a jugar el Real Madrid en las cercanías del área, corta bien Coco para Alessandra, saliendo por banda derecha y se estorbaron a Alessandra y Coco, acabó perdiendo el balón el Granadilla, cuidado que puede hacer acción de peligro para el Real Madrid, viene por banda izquierda Esther, tocando a Esther atrás, busca llegar Olga, Olga que toca más atrás, repliega bien el Granadilla, y ahora mismo el Real Madrid que está encerrando al conjunto de Francis Díaz, a ver qué punto de robar ahí, un robo ahí podría ser importante, porque supondría sacar una contra peligrosa, sin embargo no ha conseguido robar el Granadilla, lo que sí ha conseguido es que el balón se pierda por fuera de banda, y sea banda a favor del conjunto, tiene el feño 11 minutos, Tamara, en los que parece que el Real Madrid trata ahora de hacerse un poquito con el dominio del juego. Sí, intenta tener el balón y sobre todo aprovechar el sistema de juego con el que ha salido hoy al campo, este 1-4-2-3-1, que es variante del 1-4-5-1, y donde más peligro puede tener es con esos balones largos y profundos por las bandas, toca siempre en zona media al primer toque, busca el primer pase para meter el balón largo hacia la banda, y poder tener esa amplitud y profundidad. Decía Francis Díaz a lo largo de esta semana que el equipo había entrenado muy, muy bien, que ha sido de las semanas en las que mejor ha entrenado y que está convencido que se va a hacer un buen partido, que luego ya por pequeños detalles, incluso por un punto de suerte puede caer de un lado a otro, pero el partido se había trabajado bien y que los entrenamientos habían sido buenos. El balón que se pierde por línea de fondo, y van a dar finalmente córner a favor del Granadilla. Acción a balón parado ahora para el conjunto tinerfeño. Ahí tienen bajo palos a Misa, la gran canaria Misa Rodríguez, como aplaude la suya, el balón que se va a poner desde la esquina, se prepara el Granadilla para la jugada, para esta acción ensayada. Se incorporan hasta con cinco jugadoras, seis dentro del área. Se va a poner el balón desde la esquina, ya está en marcha, se va cerrando, saca de cabeza la saga del Real Madrid. El balón al que quiere llegar Natalia Ramos, se va a perder por línea de banda, no, lo salva muy bien Natalia. Ahí está colgándolo al área, despeja, eso era lo que quería, porque despejó la saga del Real Madrid, la pone Coco arriba, emerge Peter, la alemana, para sacar el balón de cabeza, y vuelve a jugar el Real Madrid, futbolista al sol, ahí falta. Bien lo tiene claro el Granadilla, a la hora de ver si hay que cortar ataques o posibles salidas de contra del Madrid, no es la primera vez que lo hace. Silvia Doblado sabía que ese balón no podía llegar a su campo, sabía que no podía dejar progresar al Real Madrid, y lo que eso fue cortar el juego. Y así ya que se posicione todo el equipo, 13 minutos superados ya, de la primera mitad continúa el empate a cero, en el estadio de la Palmera, entre el Granadilla y el Real Madrid. El balón que lo tiene Coco, Coco busca y encuentra compañera Ana Alexandra, que arranca, avanza ya a campo contrario, busca a Cristina Martín Prieto, se zafa bien Martín Prieto de los rivales, sigue al borde del área, ya sale trastabillada, pero se queda con el balón, lo pone a la izquierda el remate, yo no sé si buscaba ahí, yo creo que buscaba rematar, de María José, pero no le salió nada bien. Buena jugada ahí de Martín Prieto, llevándose el balón contra todas las rivales, se lo puso ahí a María José, pero no le salió a la tinerfeña, lo que intentaba el balón, que acabó perdiéndose por línea de fondo. Sí, puso el interior del pie debajo de la pelota, y con el bote, que no venía totalmente de raza, pues claro, la pelota termina en las nubes. Ya la pone Misa Rodríguez, en la divisoria de ambos terrenos de juego, el balón que lo busca el Real Madrid, por medio de Atenea, Atenea del Castillo, que no puede controlar ese balón, y va a favorecer al Granadilla, al conjunto tinerfeño, que ya lo va a poner en movimiento, poco a poco nos vamos acercando al primer cuarto de hora de partido. Minuto catorce y medio superado de esta primera mitad, empate a cero en el marcador. El balón que vuelve a perderse de banda, y va a favorecer una vez más al conjunto tinerfeño, que prepara ya para ponerlo en movimiento, van retrocediendo las jugadoras del Real Madrid, los dos técnicos dando instrucciones continuas, permanentes, a sus jugadoras, los vemos de pie, tanto Francis Díaz, como al entrenador del Real Madrid, David Aznar, se saca ya de banda, la atiende el Granadilla, ahí quería marcharse, en esa acción Pisco no pudo, el balón va a favorecer al equipo blanco, que lo van a poner en movimiento, tienen a Francis tapándose del sol, que está pegando en esta zona, de manera considerable, está el entrenador del Granadilla ahí con la mano, para poder ver lo que pasa. Esa camisa negra, manga larga, tiene que estar supeando. Sí, 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 tiene que estar pasándolo mal, el balón que lo va a poner, en marcha el Granadilla, un ratito en ese lado del campo, balón para Patri Gavira, busca Pisco, toca atrás para Cristina Cubedo, una de las incorporaciones de esta temporada, la pone el largo, el balón queda dividido en el centro del campo, lo buscaba ahí Paola, el balón que llega a la defensa del Real Madrid, para que patee directamente fuera de banda Rocío, pero llevamos ya un ratito, unos minutos, Tamara, que el Madrid está metido atrás, el Granadilla está consiguiendo, que no pasen prácticamente de medio campo, en estas últimas jugadas. Y los dos equipos quieren pelear, por la posesión de balón, y se han situado ahí, en ese lado del campo, y no salen. Otra vez, balón fuera de banda, en esa misma zona, la mandó directamente a Tenea, fuera de banda, la va a poner en movimiento ya, el Granadilla, ahí está la capitana del equipo, Raquel Peña Pisco, la gran canaria que la mete dentro, para que pelee dentro del área, Cristina Martín Prieto, toca María José Pérez atrás, el balón que acaba llegando Natalia Ramos, abriendo a banda derecha, no encuentra a su compañera, se interpone bien, en la defensa del Real Madrid, la pelea es Lani, la va a buscar ahí también, por parte del Granadilla, Alexandra, el balón que cae llovido, a ver quién es capaz de bajarlo, Madrid que pega patadón arriba, ahora nos está costando ver, pases seguidos, ni de uno ni de otro, la pelea ahí, Coco, cuidado puede haber peligro, línea de fondo, la pone atrás Coco, Corner, Corner, que envió Lucía, después de esa buena acción de Coco, quería ganar por velocidad, la puso atrás, y ese balón lo envió Lucía, Corner se prepara ya, para ponerlo en marcha, hacia esa zona se ha ido, Paola, Paola que la va a poner en movimiento, Paola Hernández, también, se incorporan, hasta cinco jugadoras al remate, vamos a ver, finalmente se marcha Paola, ese corner que va a ir cerrado, lo va a poner pisco, para que se vaya cerrando, lo saca la defensa del Real Madrid, ojo el rechace, Cristina Martín Prieto, y para Misa, no le pegó bien, lástima Martín Prieto, porque el balón, después de un par de rechaces, le llegó Tamara medianamente, limpio el balón, para que pudiera pegarle ahí bien, lo que pasa es que no la terminó de enganchar, ahí tienen ese corner, como se fue, cerrando, un primer despeje de cabeza, el balón que acaba rebotado otra vez, y le pega Martín Prieto, pero flojo y a las manos de Misa, qué pena, dos corners totalmente diferentes, mientras el Real Madrid, busca crear incertidumbre, pegando el máximo de jugadoras posibles, a la portera, al Inre, y la portera local, pues lo que busca el Granadilla, es crear esa incertidumbre, mediante la claridad en el área, y quedándose la portera, sin referencia ninguna, y en esta ocasión, lo que ocurrió, es que eso dio paso, a varias segundas jugadas rechaces, una finalización, con la que Cristina Martín Prieto, pudo haber hecho mucho daño, y lástima, que no lo pudo hacer, el balón que lo juega Liner Reis, pero insisto, en los últimos instantes de partido, el Granadilla está cómodo, y el que está sufriendo, es el Real Madrid, atiende Natalia Ramos, busca ahí la presión, Asdani, sale bien, por medio de Patrick Gavira, metiendo el balón arriba, las está ganando casi todas, Martín Prieto, que pedían ahí mano, el árbitro dice, que no hay nada de nada, lo pidieron ahí, lo sigue pidiendo, Cristina Martín Prieto, vean también, el público de la palmera, algunos, esto está del VAR, ¿no? Pero aquí no, aquí no, en esa acción, por la posible mano, que ha protestado el Granadilla, cuidado, ahora la salida, la contra del Real Madrid, repliega bien, el equipo de Francis Díaz, está jugando el Madrid, tocando atrás, ahora, Esther, bien en la lucha, bien en la pelea, el Granadilla, ahí va a presionar Coco, patea arriba, Lucía, el balón que lo busca el Real Madrid, en el círculo central, muerde bien, aprieta bien el Granadilla, obliga a retroceder al equipo blanco, que ya está jugando por banda izquierda, la tiene Esther, avanza ya a campo, del conjunto tiene feño, busca filtrar un pase, protege bien ahí, Cristina Cubedo, muy bien, para evitar que pudiera llegar, a esa jugada, Atenea, ahí tienen la repetición, del balón, la toca atrás, yo creo que es pecho, y desde luego, si le pudiera tocar en la mano, yo creo que la tenía más que pegada al cuerpo, pero por pedir que no quede, sí, claro, pero vamos, lo que haga falta, la tiene ahí, el Granadilla, el balón arriba, buscando a Coco, se pierde directamente, por línea de banda, aplaude Francis Díaz a las suyas, ahí lo tienen en pantalla, diciéndoles que suban, que suban arriba, presionar, el balón que lo va a poner en movimiento, el Real Madrid, lo hace ya, el equipo blanco, el equipo visitante, en el día de hoy, busca presionar Coco, meter en un jaleo, ahí meter en un lío a Lucía, que de momento protege bien, busca compañera para patear arriba, esa pelota al que quiere saltar Olga, y evita que se pierda por línea de banda, Ester, ya está jugando, el equipo de Díaz Nal, quiere controlar a Aslani, bien, recupera ahí, mordiendo, apretando, Natalia Ramos, el balón a banda, para que llegue Coco, ahí ha estado más rápida la defensa del Real Madrid, la última en tocar es Coco, será por tanto balón de banda para el Real Madrid, primer cuarto ya casi de partido, Tamara, y de momento muy sólido el Granadilla, sí, la verdad que los dos equipos están ahí en la brega, y complicado que cualquiera sea dueño ahora mismo de la pelota y del juego, cuando lo coge, cuando coge la pelota el Real Madrid, lo que intenta es esa rápida profundidad, y cuando lo coge el Granadilla, es vámonos a puerta que hay que finalizar, no fue bueno el pase de Cristina Cubedo a Cristina Martín Prieto, no pudo llegar ahí la delantera del Granadilla, una lástima porque la intención era buena, y tienen el pase que intentaban filtrar, pero un pelín fuerte no pudo ahí Martín Prieto controlar, que vuelve a ser Tamara este año la principal referencia del equipo, que ya ha marcado esta temporada la sevillana, aunque ese gol no sirvió para sumar en el último encuentro en casa ante el Madrid. Se ha logrado Francis Díaz realizar una bonita dupla entre Cristina Martín Prieto, y tirando un poquito a la banda a María José Pérez, para que las dos entiendan. El balón que lo quería jugar el Real Madrid, pero ha recuperado bien el Granadilla, y está tocando Silvia Doblado, buscando compañera, María José todavía en campo propio, quiere filtrar, el balón rechazado va para el Real Madrid, que lo juega por medio de Olga, buena acción técnica de Olga ante el intento de presión ahí de Paola Hernández, el balón que lo está jugando el Real Madrid, bien el centro de las inmediaciones del área, está cortando bien rápida ahí Cristina Cubedo, el balón que lo juega, bien con calidad en esa acción, Paola abriendo a banda derecha, quiere marcharse Coco, la gacha falta, falta muy clara ahí, sobre Coco. No había que cortar esa jugada de alguna manera, y no se lo pensó Lucía, a la hora de decirle a Coco, hasta aquí llegaste, el mes temió a Campos Mío. Sí, y la jugadora de Costa de Marfil, que no pudo marcharse, en esa acción, en la que recibió falta, y tienen al entrenador del Real Madrid, también de pie, también dando instrucciones continuas, a las suyas, que no lo tienen nada claro, en este arranque de partido, buena apuesta en escena del Granadilla, que apenas ha sufrido, más allá de un par de acciones, a balón parado, del Real Madrid, cuidado a esa acción de ataque de Coco, buen recorte de Coco, le puede pegar, le pega, ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Del Granadilla! ¡Qué bonita jugada! Y lo celebra Francis Díaz, el pase desde la izquierda, como la baja Coco, como recorta, como le pega, no puede hacer nada, la Gran Canaria, Misa Rodríguez, para evitar el primer tanto del encuentro, se adelanta el Granadilla, cabeza, dice ahora Francis Díaz, ha hecho lo más difícil, ponerse por delante, ya lo estábamos contando, Tamara, se estaba haciendo un partido muy serio, qué calidad tiene Coco, cómo paró el balón, cómo recortó, cómo le pegó, para poner por delante al Granadilla, cuando pensábamos que María José iba a filtrar un pase a la espalda de la defensa, hacia Cristina Martín, pero levantó la mirada viva a Coco sola, Coco nos recuerda a este gol, al que marcó contra el Juan Grande, así que bien la controla, en el control prácticamente es un regate ya, a la defensa Lucía, y luego qué bien le pega, qué pase más bueno, cómo recorta, cómo le pega, y lo tienen repetido una vez más, qué golazo del Granadilla, para ponerse por delante en el marcador, pero una jugadora del Granadilla, y la tiene entendida en el verde, la propia Coco, sí, en la propia Coco quejándose, está, pero, pero ahí no se mueve, la autora del primer gol del partido, en el minuto 23 de encuentro, por delante, ya el conjunto tiendrafeño, faltaba eso, faltaba el gol, y lo han conseguido, el conjunto tiendrafeño, y ahora sí que Tamara cambia el escenario, ahora ya el Madrid tendrá que ser un poquito más arriba, porque prácticamente no lo hemos visto en ataque, ahí aprovechan, cual tiempo muerto de baloncesto, acercarse ahí, ahí tiene la acción, ese golpe, que se lleva a Coco, se empujón por detrás, se cayó al suelo, el árbitro no pito siquiera falta, ahí se le está levantando Coco, sí, parece que donde más daño se ha hecho, ha sido en ese hombro derecho, la ayudan ahí, y están viendo si está bien, sin problemas, va a poder continuar la goleadora, la jugadora de Costa de Marfil, el balón se tiene que retirar Coco, así que momentáneamente se va a quedar con una jugadora menos sobre el campo, el Granadilla, balón que se va a poner en movimiento por parte del Real Madrid, que ya está jugando en su propio terreno de juego, en su propio campo, juega el equipo visitante, por medio de Claudia, abriendo el balón, a banda izquierda, ahí aparece Lucía, toca para Peter, busca compañera la alemana, tocando para Sornosa, balón que juega el Real Madrid en el centro del campo, está nuevamente Sornosa, busca pase de Zurda, ahí no puede fallar Alexandra, no lo hace en primera instancia, aunque cuidado que el rechazo se va para Slani, balón dentro del área, centrado, bien Aline Reis, bonita estirada, ahí, después del centro de Olga, bien se arrojó, por ese balón Aline Reis, bonita estirada, atrapando el centro, haciendo que pasar el peligro, lo tienen repetido, esa buena jugada de Slani, abriendo a banda izquierda, para que el centro de Olga lo atrapara Aline Reis, que de momento no ha tenido la brasileña demasiados problemas, en este arranque de partido, no le ha exigido al Real Madrid, y esperemos que siga así por un buen rato, la va a poner en movimiento el conjunto tinefeño, ya por cierto con Coco, en el campo totalmente recuperado de ese golpe, por tanto vuelven a ser, once contra once, cuidado que se estorban, ahí dos jugadores del Granadilla, el pase rápido, no termina de salir Aline Reis, fuera de juego, fuera de juego, amagó con salir la guardameta, en primera instancia no lo hizo, pausa para la hidratación, jugadoras a banda, hace bastante calor aquí en la palmera, y en esta primera media hora, yo creo que todas las conclusiones, o prácticamente todas, son positivas para el Granadilla. Sí, ha sabido tapar muy bien el juego de Claudia Sornosa, y si la jugadora que lleva la batuta del equipo del Real Madrid, no tiene el balón en las botas, sufre muchísimo este equipo, y con ello ha conseguido de Granadilla, adelantar sus líneas, y tener más presencia en campo visitante. Seguir así, si se puede matar al partido mejor, pero seguir así, ahí está la acción del gol, seguir así, es que mira el control, es que el control es buenísimo, el pase es muy bueno, pero es que el control es, dejar atrás a la rival, dejar atrás a Lucía en este caso, cómo se lo orienta, y luego ya fusila ahí a Misa, que no puede hacer absolutamente nada, y el pase también buenísimo, el pase ahí que filtró María José, y el remate, fusilando, a Misa, bonito gol, que de momento permite al Granadilla por delante, y a mantenerse igual, por lo menos vamos a llegar hacia el descanso, manteniendo la portería a cero, y el Real Madrid, que sigue acumulando minutos sin marcar, dos partidos completos, media hora de este, y un gol. Sí, intentar en los minutos que resta, seguir teniendo al rival en su campo, intentar seguir sometiéndolos, y que no puedan adelantar ellas sus líneas, sino tener que retrasarlas, al verse agobiadas, por la presencia de Blanque Azul, en su propio campo. Ya se va, Juega con Cubedo, de Cubedo, avanza, y busca Patry Gavira, en banda izquierda, en posición de lateral zurdo, tocando, atrás, la pedida, como decimos, en posición de lateral zurdo, pero el balón para el lateral diestro, que es Alexandra Zaremba, jugando, entre centrales, el balón que llega Paola, en el centro del campo, la pierde, puede salir rápido al Real Madrid, y lo hace ahora por banda izquierda, viene a pedir el balón, en esa acción Aslami, la rodean dos jugadoras del Granadilla, toca Aslami atrás, entre la presión de Alexandra, el balón que va colgado al área, bien, Cubedo sacándose esférico, que llega rechazado a Alexandra, busca un pase largo, para que Cristina Martín Prieto, peleé con la defensa, se mide ahí con Peter, se marcha, y puede poner el centro, y acá, sacando el córner, lo mejor que le podía pasar, porque levantó la cabeza a Tamara, y no había nadie, ¿a quién la pongo yo? Es muy complicado, superar a Bebet Peter, es una jugadora, con muchísima experiencia también, y con tan solo 17 años, pues fue medalla de oro, de futbolista juvenil de su país, con esa experiencia en sus espaldas, intentar sobrepasarla, va a ser muy difícil, y sacó lo mejor que podía sacar, el córner, ahí otra vez Paola, para poder pegarle, de diestra, o pisco, para cerrarla de zurda, parece que esta vez va a ser Paola, la que ponga el balón en movimiento, a punto de cumplir el 31, de la primera mitad, a colegiado que da el ok, se prepara para poner el balón en movimiento, ahí está Paola, lo pone, sale Misa de puños, no se atrevió a bloquear, el rechazo es para María José Pérez, María José que la mete, la prolongación de cabeza, se marcha afuera, buena ocasión ahí del Granadilla, el centro, y el toque de cabeza, ahí de Natalia, que estuvo a punto de sorprender, muy poco expeditivo, en esta salida de balón, el Real Madrid, que ocasionó el mismo, que el Granadilla tuviera una segunda jugada, y que Natalia Ramos, pudiera aprovecharla, que le venía el balón un pelín bajo, tuvo que hacer ahí, un movimiento complicado, agacharse para meter la cabeza, pero estaba sola, lástima que no le llegara un poquito mejor, el balón un pelín más alto, pero está siendo mejor, bastante mejor, el Granadilla, que el todopoderoso Real Madrid, en este arranque de partido, eso sí, ellas tienen jugadoras importantes, en el banquillo también, para poder meterlas en la segunda mitad, si la cosa sigue así, si la cosa sigue con victoria del conjunto, tiene el feño, el balón que lo va a recuperar el Real Madrid, evita que se pierda por línea de banda, la saca el equipo de David Aznar, tocando de cabeza al Granadilla, le llega el balón, Alexandra busca a Coco, avanza Coco, quiere encontrar compañera, yo creo que ha habido falta ahí, aunque la falta se la va a pitar a la jugadora del Granadilla, pero yo creo que antes hubo falta, a favor del cuadro tiene el feño, y está Olga tendida en el suelo, que no pitó ahí, el árbitro, se preocupa por el estado de la jugadora del Real Madrid, y el balón que va a favorecer al equipo visitante, ahí tiene la acción repetida, la falta de Alexandra no deja margen a la duda, pero yo creo que antes hubo una falta, a favor de Granadilla, que no pitó el árbitro, el balón que ya se va a poner en movimiento, a punto de cumplir el 33 de la primera mitad, recuerden ganar Granadilla, desde el 23 con el gol, con el golazo de Ángel Coco, balón que queda precisamente para Coco, la goleadora, que bien se marcha de una, trata de marcharse de Aslán, y también no puede, se va al suelo y falta, no se les falta, ya abandona rápidamente el lugar a Aslán, ¿esto no va conmigo? Sí, 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 por si acaso, no me vayan a tomar la matrícula, ahora que difícil es quitar el balón a Coco, si lo lleva muy pegadito a su pie, y cuando se lo quieres quitar, termines haciéndole falta, porque es imposible, es rápida, es un dolor de cabeza, para las defensas rivales, va a poner el balón en movimiento, Silvia doblado, se prepara ya de diestra, a acción buscando precisamente a Coco, Coco evita que se pierda por línea de fondo, quiero tocar atrás, no le sale, y es banda, a favor del Real Madrid, repliega rápido el Granadilla, pero ya, Tamara, ellas tampoco se les ve, con brisa, no sé, van a buscar el balón, tranquilamente, no sé, les ve ese brío, esa capacidad de reacción, y que siga sin bérsela al Real Madrid, porque eso es que el Granadilla, está haciendo bien su trabajo, con una capacidad de reacción, o quizás exceso de confianza, en decir, todavía estamos en la primera parte, vamos 0-1 abajo, entonces le podemos dar la vuelta, no sé cuál es el pensamiento, tampoco veo que haya adelantado líneas el Real Madrid, pensando en remontar el partido, y más bien dejando que la primera parte, seguirla con los planes que tenían, antes de recibir ese vuelo. El balón que lo quiera jugar el Real Madrid, recupera bien Natalia Ramos, que están todas, acaba recibiendo la falta, la jugadora tiene el feña, coge ya el balón Silvia Doblado, a ver quién la pone en movimiento, también jugó trabado, los últimos instantes, mucha falta, desde que pararon el juego, por la lesión del juego, hemos visto una falta tras otra, ahí va Pisco, se puede animar, pone el centro, fuera de juego, esto no vale, no vale, no vale, acabó atrapando Misa, le hicieron falta, pero ya no valía nada, por el fuera de juego señalado, el balón va a ser a favor del Real Madrid, se prepara la Gran Canaria, Misa Rodríguez para ponerla en movimiento, últimos 10 minutos, de la primera mitad, 1-0, gana la Granadilla con el tanto de coco, toca el balón en el centro del campo, el Real Madrid, acción en falta, a favor del equipo visitante, va a poner el Madrid en movimiento, su entrenador, quien no para, en zona de banquillo, tampoco lo hace, el técnico del cuadro, tiene el feño, Francis Díaz, se va a poner el balón en marcha, va a favorecer al Real Madrid, que así es como ha creado, el poco peligro que ha creado, en este tipo de acciones, a balón parado, saca Liner Rey, muy fuera del área grande, a toda su defensa, y prácticamente la defensa, está en línea con la barrera, ahí la pone, bien, sin problemas para Liner Rey, sin problemas, atrapando con autoridad por alto, y jugando el balón con la mano, ya para Alexandra, que busca en velocidad, Coco, que quiere llegar al balón, presiona bien el Granadilla, están encima de las jugadoras del Real Madrid, es que no las dejan pensar en ningún momento, ahí la quería bajar Sornosa, Claudia Sornosa, ya tenía una jugadora del Granadilla encima, qué importante es el marcaje, el saber situarte detrás de las jugadoras, y que no se dé la vuelta, obligarla a jugar hacia atrás. Es Sornosa precisamente la que se quita el balón de encima, llega bien de cabeza, Patrick Gavira, el balón que lo juega el Granadilla por banda izquierda, lo tiene Paola, Paola que toca para Pisco, Pisco la capitana que busca María José Pérez, al borde del área, ahí era difícil armar el disparo, lo intenta Natalia Ramos, se la marchó alto, pero bien, hay que finalizar, cuando estás ahí, hay que pegarle, y que sea lo que Dios quiera, ahora se marchó alto, pero buena acción, del Granadilla acabando la jugada. Cada vez que veo a Natalia Ramos disparar, desde esa distancia, me acuerdo de una falta que ella realizó, materializó, frente a su hermana Noelia Ramos, terminó un gol, y fue una dura noticia para esa familia, ver cómo una hija le mete el gol a la otra, y mete en una situación difícil, en ese momento en el que estaba el Sevilla. Y ahí los padres que pensarán, que meta la falta, que la pare, ¿con quién está? Claro, con las dos a la vez, imposible. Balón, el largo, lo recupera el Granadilla, lo pelea ahí, Martín Prieto, la delantera sevillana del conjunto, tiene el feño, el balón lo baja el Real Madrid, pero es que está mordiendo el Granadilla, no le dejan salir, aunque cuidado que tiene mucha calidad, arranca Slani, filtra al pase, perfecta, ahí Patrick Avera, la recuperación, y ahora el contraataque es el Granadilla, sale Cristina Martín Prieto, sale Misa, salió Misa la guardameta, tocó antes, Cristina Martín Prieto, si se han quedado a las dos en el suelo, la jugadora del Granadilla, la jugadora del Real Madrid, y ahí tocó antes, ahí ven la acción, bueno, salió Misa, se ha hecho daño a las dos, ahí tienen, tocó antes Cristina Martín Prieto, para la banda, y después llegó tarde Misa, que parece fuera de juego, la jugada, y ha quedado invalidada por eso, si no se hubiera metido en un aprieto, a la árbitro, ahí va Misa, se ha dado la mano a Cristina Martín Prieto, y continúa el juego, 38 y medio, esta primera mitad, pelean, ambos equipos por el control de balón, ahora lo tiene el Real Madrid, bien, ha estado ahí Natalia, sale con mucha calidad, jugando el Granadilla desde atrás, aunque recupera Slani, falta Clara, había salido Paola, con mucha calidad, y amarilla, amarilla para la jugadora del Granadilla, que tuvo claro Tamara, que había que parar ahí, a Kosovar y Aslani, si ella se iba hacia la puerta, no quiero que quede en el olvido, el pase anterior, que Aslani le intenta dar a Atenea, y la salvación de Patrick Gavira, cortando el pase, quedándose con el balón en sus pies, que dio lugar a esa jugada, con Cristian Martín Prieto, y Misa como protagonista, pero ese robo de balón, es que si no lo corta Tamara, era uno para uno, y seguramente en el marcador, uno a uno también, tuvo Providencial ahí, la central gaditana, el balón en falta, lo va a poner el Real Madrid, cuidado, insistimos, como han creado peligro, el poco peligro, en esta primera parte, ha sido con este tipo de acciones, a balón parado, se prepara ya el equipo blanco, para ponerlo en movimiento, ahí va el Real Madrid, la acción ensayada, el remate directo, por encima del larguero, intentó sorprender ahí, desde lejos, estaba bien situada, de todas formas, Aline Reyes, el balón que se perdió, por encima del larguero, y va a favorecer al Granadilla, desde portería, 40 minutos, como ven, se cumplen ya, de partido, sigue ganando el equipo, tinerfeño, con el tanto anotado, por Angé Coco, a los 23 minutos de encuentro, toca Alexandra atrás, para que juegue Cubedo, buscando y encontrando, Aline Reyes, que va a tocar de zurda, nuevamente para Cubedo, el balón que vuelve a tenerlo, el Granadilla, patea arriba, quiere llegar ahí, Coco, imposible, y la que atrapa, es la guardameta del Real Madrid, Misa Rodríguez, que indica las suyas, cómo situarse, deja el balón, en el verde, y patea arriba, bien, expeditiva de cabeza, Cubedo, de momento, las centrales de Granadilla, están perfectas, están muy bien situadas, muy serias, y sin dejar a su par libre, eso está haciendo, que no pueden recibir el balón, con comodidad arriba, la tiene Alexandra, banda derecha, buscando a Coco, que bien se vuelve a marchar, Coco, como deja Lucía atrás, Coco, que pone un pase peligrosísimo, el balón rechazado, se lo va a quedar la saga del Real Madrid, patean arriba, la busca Slania, ahí está el peligro, la jugadora sueca, que avanza, dice el árbitro, que no hay falta, se queda Slania en el suelo, y el balón va a favorecer de banda, no lo tiene claro nadie, ahora la asistente, se quedaron mirando una a otra, como ya ahora, la asistente dijo, que a favor de Granadilla, que ya la pone en movimiento, para que juegue Gavira, son esos momentos, que te recuerdan a la niñez, del primero que coge el balón, si, que se miró el árbitro, el asistente, el asistente le devolvió la mirada, sin levantar el banderín, para ningún lado, y bueno, y ahora, y ya finalmente, pues, lo pusieron para el lado del Granadilla, que está jugando, en tareas defensivas, nos vamos acercando al descanso, ya a 42, sí que es verdad, que habrá que prolongar algo, por la lesión de Coco, que tuvo que salir, que abandonó el terreno de juego, que luego se ha reincorporado, sin problemas, pero, ahí algún minutillo, se perdió, uno o dos, puede que dé el árbitro, en esta primera mitad, el balón que lo pone en movimiento, el Real Madrid, pero todavía en campo propio, patadón arriba, para que salte, para que se busque la vida, Ester, que no puede, con la defensa del Granadilla, el balón que toca de cabeza, Martín Prieto, busca infiltrar el pase, María José, tiene que anticipar la saga, y por medio de Rocío, no esperó a que pudiera llegar Misa, por si acaso, ante la presión, decidió quitarse el balón de encima, es banda para el Granadilla, no pasa Tamara, casi el Madrid en medio del campo, está teniendo muchísimas dificultades, para controlar el balón, y no sabe jugar, sin el balón en los pies, ahí está el centro al área, peligro, lo saca la defensa, el rechace, lo vuelve a sacar, el Real Madrid, ahora se lo quita de encima, Marta Corredera, no puede evitar, que se pierda, por línea de fondo, va a ser córner, a favor del Granadilla, y así, si fuera capaz, el equipo tiene el sueño, de meter un golito más, antes del descanso, yo sí que la cosa se ponía muy bien, las dos de siempre, Pisco para sacarla de zurda, Paola para ponerla de diestra, vamos a ver quién va golpeando, si lo quieren sacar abierto o cerrado, se va Pisco, coger cerrado, lo va a poner en movimiento, esa acción a balón parado, Paola, va a tomar Carlilla, esperando que la colegiado dé el ok, se prepara la Granadilla, para efectuar el córner, la va a poner Paola, se queja, jugador al suelo, y el árbitro va a hacer qué, la árbitra no sabe lo que ha sucedido, vio como Paola, va a sacar, se paró, y entonces claro, eso conlleva una amonestación, trajeta amarilla, y que vemos que al final, no se la mostró, no, no, y menos mal, porque yo tenía una, desde la falta anterior, la pone Paola, Misa, que la toque, la volvía a la córner, aunque pitan falta, pitaron falta en esa acción, la ganó Misa por arriba, palmeó hacia atrás, para el córner, pero, la colegiado entendió que, había, sido objeto de falta, va a poner el balón, en movimiento ya, el Real Madrid, Carrerilla y Patadón arriba, pendientes de la prolongación, que van a ser dos, y no me falla la vista, el balón que se pierde, de banda, y la va a poner en movimiento, el Real Madrid, se prepara ya, para ponerlo en marcha, ya lo hace, el balón que lo controla, el conjunto madrileño, dos jugadoras al suelo, y ha habido falta, sobre Coco, que se los ha llevado, todas en la primera parte, eh, está diciendo Francis, que la jugadora del Real Madrid, sacó el codo, y la jugadora del Real Madrid, diciendo que Coco, sacó el codo, sí, 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 aquí cada uno, obviamente, tira para su lado, dos de prolongación, como les indicábamos, nos vamos hasta el 47, en esta primera parte, la falta que la va a poner, Silvia Doblado, últimos instantes, de esta primera mitad, se prepara, Pisco, para poner el balón en marcha, le va a pegar de zurda, pues, tocan corto para Coco, les ha salido un churro, pero un churro auténtico, había subido para rematar, varias jugadoras, no se entendieron ahí, y acabaron regalando el balón, Coco normalmente es una jugadora, que recibe siempre en largo, y es un automatismo, que ella ya ha interiorizado, y se la pusieron ahí cortita, y no se la esperaba, le pilló a contrapié, balón que va a poner, ya el Real Madrid, a Aslani, que quiere marcharse, y pita en falta, lo tiene claro Granadilla, cuando recibe el balón, va a recortarse, a balón parado, el equipo visitante, la va a poner en movimiento, se prepara Claudia, para ponerla en marcha, Claudia Florentino, que toma carrerilla, la pone de diestra, el balón que se va cerrando, pero se queda muy corto, lo saca bien, Cristina Cubedo, el balón rechazado, patea arriba, y no se puede fallar, no se puede fallar, bien, magnífica, ahí Pisco, con ese control, sacando el balón limpio, y jugándolo, allá al Granadilla, cuando quedan apenas 20 segundos, para llegar al periodo de descanso, recuerden, desde el 23, gana el Granadilla, con un gol, con un golazo, de Coco, el balón dividido, en el centro del campo, ahora se lo quita de encima, la saga del Real Madrid, queda el esférico, en la divisoria, y saque de banda, y aquí prácticamente, que es, que es una más buena técnica, ahí, de Pisco, y lo tienen, con un sombrerito, momento en el que llegamos, al descanso, al final de la primera parte, delicatessen ahí, en esa acción de Pisco, jugadoras como ven, a vestuarios, Tamada, ¿con qué te quedas, de esta primera mitad? Este de momento, Granadilla 1, Real Madrid 0, vivimos un comienzo, de un tú para tú, terminamos con la posesión, del balón, a favor del Granadilla, y también, en el centro del campo, y como no, con esa apertura, del marcador, y la, por ahora, victoria, dos, tres puntos, por la hora, que se está llevando, el Granadilla. Resultado justo, hasta el momento, ¿no? Sí, el Granadilla ha sabido, mantener ese resultado, a favor, ha sabido quedarse, con el balón, ha sabido lucharlo, y ha sabido tapar, las incorporaciones, al ataque, del Real Madrid, y sobre todo, a su jugadora, este era la jugadora, que lleva todo el peso, del centro del campo, que es Claudio Sornosa, si esa jugadora, no lleva la batuta del equipo, si no tiene balón, si no lo tiene de frente, a portería rival, para poder filtrar esos pases, el Real Madrid, está perdido. ¿Qué podemos esperar de la segunda parte? Seguir por la misma línea, ¿no? Que no cambie mucho el decorado. Pues, seguramente, en el caso del Real Madrid, veamos, cómo adelantan las líneas, cómo refuerzan ese centro del campo, seguramente, con una figura, que apoya un poquito más, a Claudio Sordosa, y por parte del Granadilla, por parte del conjunto local, pues, aguantar el resultado, sabiendo que con una contra, puede matar arriba, porque en balones largos y profundos, con el sistema que está utilizando, el 1-4, 1-4-1, pues, es mucho más fácil, llegar contra el 1-4-2-3-1, que actualizando al Real Madrid. Pues, ahí tienen el marcador, periodo de descanso, de momento, se impone el Granadilla, Granadilla 1, con el tanto de Coco, a los 23 minutos del partido, Real Madrid 0, volvemos en la segunda mitad, de este apasionante encuentro, que de momento, se está llevando, el equipo local, el equipo de Francis Díaz. Aquí seguimos, en la palmera, en el estadio de la palmera, donde de momento, el Granadilla, está superando, por un tanto a cero, al todopoderoso, Real Madrid, en una primera parte, que ha sido muy buena, de los de Francis Díaz, sabiendo contener a su rival, al Real Madrid, que apenas ha generado peligro, en la meta defendida, por Aline Reis, y aprovechando, una de las ocasiones, la más clara que tuvo, para abrir el marcador, en el minuto 23, un auténtico golazo, de Coco, que pone por delante, que permite a las tinerfeñas, ir por delante, del marcador, y hasta el Real Madrid, y que en la acción del gol, como le pega a Coco, como supera, la guardameta Gran Canaria, del Real Madrid, a Misa Rodríguez, y a partir de ahí, el Madrid, que tampoco, ha podido generar peligro, tampoco ha estado cerca, de lograr el empate, el buen pase, el remate ahí, de Coco, poniendo por delante, al equipo de Francis Díaz, ya tenemos, a los dos conjuntos, sobre el verde, al Real Madrid, que saltaba en primer lugar, al Granadilla, que lo hacía después, y toca aguantar, y si es posible, por qué no, pensar en ampliar, esa diferencia, recuerden que llegan, los dos equipos, sin haber sumado, las dos primeras jornadas, después de haber perdido, el conjunto tinerfeño, por 5-0, ante el Fútbol Club Barcelona, en la primera jornada, y por 1-2, ante el Madrid, Club de Fútbol Femenino, en la segunda, el Real Madrid, comenzaba cayendo, 4-0, ante el Levante, y después perdía, 0-2 en el derbi, ante el Atlético de Madrid, un Real Madrid, que no tiene, en esta segunda parte, a Aslani, que está cojeando, con hielo, en su rodilla derecha, la principal figura, del equipo visitante, que se ha quedado, Tamara, fuera del partido, ya la vemos, con bastante hielo, en su rodilla derecha, y cojeando, a la jugadora, del equipo visitante, que se hizo daño, en la última acción, del partido, esa previa, justo, a que pitaran el final, y en su lugar, entró Lorena, quien ahora, toca el balón, una jugadora, que ya estaba, en el Real Madrid, cuando tenía, aquel antiguo, antiguo tacón, una jugadora, que ha militado, en varios equipos, incluso la hemos podido ver, en las categorías inferiores, de la selección española, el balón, que lo juega el Granadilla, quería infiltrar pase, María José, que le pega, fuera de juego, de todas formas, no había sido bueno, el remate de María José, el balón, que había atrapado Misa, pero la acción, invalidada, no valía, estaba en fuera de juego, la jugadora, Tínder Feña, en momento, insistimos, 1-0, que gana el Granadilla, y además, el Real Madrid, con su principal figura, sin poder saltar, en esta segunda parte, por lesión, el balón, que lo juega, el equipo visitante, buscando un pase largo, ahí, hay indecisión, tocó, Gavira atrás, con peligro, para que atrapara, al Ine Reis, ese cambio, en el Real Madrid, al que hacía, referencia, Tamara, con la entrada, de Lorena, sustituyendo, a Kosovar, Aslani, que se ha tenido, que quedar por lesión, en el banquillo, en esta segunda mitad, Lorena Navarro, madrileña, 20 años, que va a ser, ahora, la principal referencia, ofensiva, del cuadro visitante, ahí viene el Granadilla, sube al ataque, Alessandra, mete el pase, no podía llegar, Cristina Martín Prieto, corta, Peter, la manda directamente, a la grada, el saque de banda, a favor del Granadilla, segundo minuto, de esta segunda mitad, y de momento, no da síntomas, es que no los ha dado, en toda la primera parte, el Real Madrid, de poder reaccionar, pero, con jugadoras, de tanta calidad, no puede confiarse, ni mucho menos, el equipo tiene el feño, si, aun teniendo a Lorena Navarro, sobre el terreno de juego, una jugadora, totalmente ofensiva, y a Tenea del Castillo, que sufre bastante, teniendo, que retrasarse, y hacer labores, defensivas, no logra, David Aznar, con dar, con ese tipo, para cambiar el resultado del partido, ahí está el centro, quiere llegar María José, todas las ventajas son para Misa, que en bolsa ese balón, lo atrapa, y lo va a poner ya en movimiento, con su mano izquierda, está rápida ahí, Silvia Doblado cortando, no dejan, que pudiera llegar ahí, la catalana, Marta Corredera, que es la que va a poner el balón, desde la banda, ya está jugando, el cuadro visitante, buscando precisamente a Lorena, a la futbolista incorporada, la ha perdido, ha recuperado el Granadilla, con autoridad, Natalia Ramos, abriendo el balón, a banda diestra, tocando ya, el cuadro tinerfeño, ahí está Coco, busca a Silvia Doblado, que abre nuevamente, a banda izquierda, el balón, querían buscar a Alessandra, la subida de Coco, tocó una defensa del Real Madrid, va a ser banda, a favor del conjunto tinerfeño, que la va a poner ya en movimiento, esférico para Cristina Martín Prieto, quiere revolverse, dos rivales encima, el balón que le queda a Coco, Coco dentro del área, quería armar el disparo, lo saca bien la defensa, ahí busca llegar Olga al balón, sin embargo se lo queda el Granadilla, lástima que no es bueno, el pase lo interceptó ahí, corredera, y el balón que lo recupera, ya el Real Madrid, que fue por medio de Lorena, toca atrás, para que se lo quite de encima, Rocío Patadón arriba, sin problema, de cabeza, Cristina Cubedo, la ex del Valencia, la jugadora nacida en Castellón, el balón que lo está jugando, el Real Madrid, ahí está Claudia, tocando en el centro del campo, para Lorena, buscan pases largos, para que arranque ahí, era imposible, que pudiera llegar a esa acción, Olga, sin problemas, ataja a Lina Reis, primeros cuatro minutos, de esta segunda parte, y de momento, sigue cómodo, el conjunto tiene el feño, el equipo de Francis Díaz, toca atrás, Patrick Gavira, para su guardameta, para Lina Reis, esta nuevamente, con Patrick Gavira, que devuelve la guardameta, va a presionar Lorena, ahí es importante no equivocarse, y no lo hace el Granadilla, la salida del balón, está subiendo el cuadro, el centro feño, por banda diestra, buen pase, puede haber centro al área, el balón que queda dividido, y se lo quita de encima, Marta Corredera, no quiso que llegara ahí, María José Pérez, el balón que lo recupera, Silvia Doblado, abriendo nuevamente a la derecha, puede venir el centro, otra vez al área, la baja Cristina Martín Prieto, pero ahí no puede, controlar el balón, despeja Rocío, el balón que lo vuelva a cortar, Cristina Cubedo, están magníficas, las centrales del Granadilla, en el día de hoy, el balón dividido, y falta, falta, clara, a favor del conjunto, tiene Feño, al suelo, Silvia Doblado, no tiene el balón, el Real Madrid, eso crea frustración, genera malestar entre las jugadoras, y al final, tienen que optar por este tipo de acciones, para cortar el juego, siguen todo el ataque del Granadilla, están intentando llevarlo por la banda derecha, la banda defensiva, para Atenea del Castillo, jugadora que ya habíamos dicho, que le cuesta muchísimo trabajar en labores defensivas, sufre mucho, bascula hacia el interior del campo, y deja siempre la banda libre, para que Alessandra Zaremba, pueda subir, el balón que se pierde de banda, va a ser favorable, al Real Madrid, buscando pase largo, buen control ahí de Ester, el balón línea de fondo, lo va a poner centrado atrás, Olga, bien, ha estado la recuperación defensiva, el Granadilla, que quiere salir, se pierde el esférico por línea de banda, otra vez, muy bien ahí, Cristina Cubedo, para evitar males mayores, el balón que va a ser de banda, y ya lo está poniendo en movimiento, el equipo visitante, cuidado el remate, muy desviado, muy alto, lo que intentaba ahí Ester, el balón que se marchó por encima del larguero, portería para Liner Reyes, seis minutos y medio, a punto de cumplirse de esta segunda mitad, sigue el Granadilla, dominando en el marcador, y dominando en el juego. Necesitaba Ester González ese disparo, desquitarse, y ver que hay opción de llegar a la portería rival, aún así, sigue el Real Madrid sin llegar con claridad, y eso las está haciendo, estar muy incómodos, el premio del juego. El balón que lo tiene Granadilla, lo pide Cristina Martín Prieto, largo, se mide en velocidad la defensa, y puede llegar, evitar que se pierda el balón por línea de fondo, lo consigue, y acaba forzando el córner, qué lista ha estado, qué rápida, llegando, tocando el balón, haciendo que impactara la pierna de una rival, y propiciando así el córner, el saque de esquina, a favor del cuadro tiene el Feño, ahí va Pisco, ahí va también Paola, a ver finalmente, qué jugadora la pone en movimiento, todo el Real Madrid dentro de su área grande, suben las centrales también de Granadilla, para el remate, y el balón que va a ir colgado ya, lo va a hacer Pisco, se aleja Paola de la acción, ahí está la Gran Canaria, brazo derecho arriba, lo pone, se va cerrando, y saltó ahí Cristina Martín Prieto, no llegó, el balón que acabó atrapándolo, Misa Rodríguez, que patea de zurda, buscando la contra de la suya, todas las ventajas para Alexandra, cuidado, que se equivoca ahí en el despeje, y eso va a permitir que el balón se vaya de banda, a favor del Real Madrid, muy lento el Real Madrid saliendo a la contra, lo que buscaba Misa, fue quizás ella más rápida que todas sus compañeras de equipo, veíamos cómo se adelantaba en el área de penalti, y las jugadoras estaban detrás de ella, el balón que lo tiene el equipo visitante, cuidado, acción dentro del área, que bien ha defendido ahí Coco, cómo se la quita de encima, la bola que va a llegar a saque de esquina, el toque atrás, se perdió por línea de fondo, y yo creo que el Real Madrid es así, como puede sorprender prácticamente en estas acciones, a balón parado, porque por juego, trenzando jugadas, es que no se le ha visto nada al equipo blanco. Hay muchísimas bajas también el Real Madrid, hay que llegar, Sia no está sobre el terreno del juego, Teresa Avellera, que quizás es la que podría acompañar a Clave Sornosa, y darle estabilidad en ese centro del campo. Ahí está el córner, bien, Aline Reyes por arriba, el balón que lo atrapa la guardameta del Granadilla, esférico que está jugando el conjunto de Francis Díaz, que quiere salir rápido, que quiere sorprender, ahí está pugnando Cristina Martín Prieto, que bien se va, que bien se va, que bien se va, dentro del área le puede pegar, le pega, fuera, cómo ganó la partida ahí a la defensa, qué gran delantera es Cristina Martín Prieto, cómo sabe utilizar su cuerpo para zafarse de las rivales, ahí tienen la acción repetida, cómo dejó atrás, cómo quiso a Rocío, le pegó ahí cruzado, demasiado cruzado, y se lo marchó fuera. Sigue jugando la Granadilla, controla María José, María José que sigue en pugna con el balón, por el balón, y acaba haciendo falta. Hacer falta, a favor del Real Madrid, lo va a poner en movimiento, el equipo blanco, desde su propio campo, el cuadro visitante, le va a pegar Marta Corredera, la veterana futbolista catalana, nacida en terraza, el balón que ya está en campo contrario, lo va a controlar el Granadilla, y va a jugar, por medio de la capitana de Pisco, Pisco levanta la cabeza, levanta la testa, veis que Cristina Martín Prieto, está rápida ahí, Marta Corredera cortando el balón, la toca Silvia Doblado, buscando nuevamente Martín Prieto, el balón rechazado, que llega a los dominios nuevamente de Pisco, Pisco va a tocar atrás, balón que llega a Liner Rey, fuera de su área, toca oxígeno al juego con Cristina Cuguedo, aprovecha por tanto para volver a la zona de portería, abriendo banda izquierda, es bueno el pase para María José, protege Corredera, que empugna ahí con María José, a ver quién llega antes, es la tinerpeña, que gana la partida, el balón que lo saca, la han empujado, alta, claro, muy clara, ahí de Marta Corredera, empujó a María José Pérez, la tiró al suelo, y es falta, a favor del conjunto tinerpeño, tuvo bien ahí el árbitro del partido, chicas, se tienen que poner el balón ahora por fuera, sí, ahí la coloca Pisco, y se va a preparar para poner el balón en movimiento, y como siempre junto a Paola, vamos a ver finalmente quién es la jugadora que pone el balón dentro del área, se incorpora con cinco jugadoras al ataque de Granadilla, Pisco que indica que se vayan un poquito más para arriba, de momento insistimos hasta cinco, es Paola la que la pone, se va cerrando, se va cerrando, mete los puños Misa, el balón rechazado, queda muerto en área pequeña, la va a sacar el Real Madrid, la pugna Cristina Cubedo, que puede hacerse con el balón, y acaban forzando un córner, córner a favor del Granadilla, sigue sufriendo el Real Madrid, para poder salir, casi casi de su área, en esta última acción, la va a poner en movimiento, el conjunto tenefeño no se prepara, Raquel Peña Pisco, para ponerla en marcha, la Gran Canaria, otra vez cinco jugadoras del Granadilla, dentro del área grande, o cuatro, y al borde, al borde, María José Pérez, Cristina Cubedo, Cristina Martín Prieto, Natalia Ramos, Patry Gavira, ahí va a poner el balón en marcha, saca Pisco, se va cerrando el balón, lo despeja Marta Corredera, en primer palo, y quiere salir ahora el Real Madrid, cuidado a la posible contra, bien, cerrando ahí, el Granadilla, estuvo bien Silvia doblado en el corte, está jugando Marta Corredera, para el Madrid, buscando un pase largo, para que la peleen, esa acción Olga, que se hace con el balón, busca compañera, cuidado que no puede cortar, a Alexandra el balón para Lorena, le pega, Aline Rey, bien, a línea Majo, ha sido Tamara, yo creo, la más clara del Madrid, en todo el partido, es un pase que quizás, no tenía peligro, porque tenía que trasladar el balón, por toda el área de penalti, pero aún así, llega Lorena Navarro, para intentar finalizar, muy, muy forzada, y gracias a eso, quizás, y a la gran intervención, de Aline Rey, no se llegó a materializar, no pudo ahí cortar ese pase, Alexandra, ahí tienen el remate final, y como atrapó, arrojándose el suelo, ahí la guardameta, del Granadilla, balón de banda, que va a poner en movimiento, el conjunto tiene el feño, se prepara ya, para ser efectivo, el saque, 12 minutos superados, de la segunda mitad, sigue ganando, el Granadilla, 1-0 al Real Madrid, con el tanto anotado por Coco, a los 23 minutos de partido, balón dividido, en el centro del campo, Silvia doblado, abriendo banda derecha, y toca de cabeza, Cristina Martín Prieto, que va a acabar, quedándose con el balón, la pide María José, no están fuera de juego, el pase para María José, lástima, fue un poco largo, atrapó Misa Rodríguez, que no ve claro, a quién puede dar el balón, ni si sacar el largo, ni si sacar en corto, ahora, patea arriba, porque no se le estaba ofreciendo a nadie, no veía una jugada clara, corta el balón, Pisco, se lo queda, la capitana del Granadilla, tocando atrás, el balón, que lo juega el conjunto, tiene el feño, patadón arriba, todas las ventajas son para Marta Corredera, sin embargo, se equivocan al control, a punto de recuperar, Cristina Martín Prieto, dice la árbitra, que no hay falta, que tocaron el balón, que se duele, Cristina Martín Prieto, que sigue tendida en el verde, María José Pérez, que tira el balón, fuera, para que atiendan a su compañera, que sigue ahí dolorida en el golpe, por el golpe, al final no se pitó nada, podía haber sido igual, igual la tocaron ahí a... Entre Rocío Galvez y Cristina Martín Prieto, fueron las dos a por el balón, y las dos sufrieron, porque impactaron la punta de sus botas, la que también está cojeando, y vemos que tiene problemas en el tobillo derecho, es Misa, la portera del Real Madrid, lleva cojeando un ratito, se le vio cuando cogió el último balón, sobre todo, que no sabiese sacar el largo en corto, y se le vio cogiendo un pelín, el balón que, nos va a mover el Real Madrid, ha retirado a Claudia Florentino, del terreno de juego, está jugando María José Pérez, buscando a Pisco, que quiere meter, pase arriba, quiere llegar Coco, que es un auténtico peligro, se la quita de encima, la saga del Real Madrid, ha entrado Maite Oroz, en el Real Madrid, la dorsal número 8, sustituyendo, a Claudia Florentino, una jugadora a la que hay que, prestar especial atención, es la típica futbolista, del centro del campo, muy jugona, que le gusta tener el balón en los pies, y filtrar el pase, quizás es más parecida en eso, a Claudia Sornosa, y le sigue faltando al Real Madrid, una jugadora que, una de Natalia Ramos, una de robando todo. Y tampoco arriba, está demostrando tener mucho poderío, roba María José, María José dentro del área, María José, María José que le puede pegar, le pega, abajo Misa, le voy a un pelín forzado, María José Pérez, le pegó de zurda, estuvo bien atenta abajo, la guardameta Gran Canaria, Misa Rodríguez, para evitar que el peligro, fuera mayores, ahí está la acción de María José, como ven dentro del área, le pega de zurda, abajo, pero estaba ya un pelín esquinada, no pudo, crear más peligro, ya acabó atrapando Misa, está jugando ya el Granadilla, en su propio campo, en su propio terreno de juego, sería la primera victoria, del conjunto tinerfeño, en esta liga, estaría llegando la jornada tres, ahí va a haber movimientos, en el Granadilla, Jacina Blum, la belga, dorsal número siete, va a ser una de las dos, que entra al terreno de juego, la otra va a ser Claire Falknor, son los dos, cambios que está preparando Francis Díaz, el balón que ya lo tiene, el cuadro local, Aline Reis, va a patear de diestra, busca el salto, ahí Cristina Martín Prieto, las ventajas para la línea defensiva, el balón que toca Cristina Cubedo, buscando a Lissandra, quería llegar Coco, no pudo, y se queda Maite Orozco en el balón, que sale rechazado, ahí va a atrapar sin problemas, Misa, que está jugando, en corto, con su línea defensiva, el balón que lo juega el Madrid, el Real Madrid, pero que bien presiona ahí el Granadilla, es que la asfixia, no le deja salir con el balón controlado, tiene el esférico, Lorena, la futbolista en teoría, que debe estar más adelantada, y está incrustado en su propio campo, se pierde el balón por línea de banda, va a poner en movimiento, apuntó el Real Madrid, realizar los cambios, el de Granadilla, Yacina, Yacina Blon, que estamos deseando verla, sobre el terreno de juego, y Claire, Claire Spagnol, Yacina Blon, que metió tres partidos, tres goles, en el último partido, con la selección belga, metió tres goles, en siete minutos, una cosa así, muy poco tiempo, fue capaz de hacer tres goles, en pretemporada, la verdad, es que lo que le vimos, a mí me gustó mucho, y no está siendo titular, sale ahora, tanto ella, como otro de los fichajes, de esta temporada, por parte que ha realizado, el conjunto del Granadilla, Claire Spagnol, son las dos jugadoras, que han entrado en el campo, por parte del conjunto, Tenerfeño, el balón, se va a poner en movimiento, cuando llevamos, 18 minutos y medio, de la segunda mitad, a los dos equipos, que se van refrescando, van dando entrada, a otra futbolista, tanto un técnico, como otro, el balón que lo pelea, Cristina Martín Prieto, se lo va a quedar, el Real Madrid, ahí está Maite Oroz, tratando de proteger, la jugadora del equipo visitante, prepara también, más cambios, se preparan, o calientan, más jugadoras, que también podrían entrar, en los próximos minutos, el balón que lo pelea, Cristina Martín Prieto, ahora la ventaja, para la línea defensiva, se den atrás, para Misa Rodríguez, patea de zurda, la mete en la divisoria, ahí buscando ganar, el balón por arriba, la árbitra que pita, acción invalidada, el balón que va a favorecer, la va a poner en movimiento, el Granadilla, Tamara casi 20 minutos, de esta segunda parte, y tampoco, está sufriendo en exceso, el conjunto tiene el feño, no, está llevando el peso del partido, los ritmos de juego, también el tempo del encuentro, y no está teniendo ningún problema en ello, quien si está en coma de partido, es el Real Madrid, que aún parece que, no ha encontrado su lugar, no ha encontrado su juego, y no puede desplegar, su juego, no puede coger el balón, y llegar por banda, hacia campo rival, y darle esa profundidad, ha perdido, ahora el esférico, el conjunto local, va a hacer banda, a favor del Granadilla, la va a poner, Marta Corredera en movimiento, va a buscar compañera, lo hace ya, está jugando el Real Madrid, patea arriba, Maite Oroz, buscando compañera, toda la ventaja, para Natalia Ramos, en media vuelta, se la quita de encima, el balón que va a quedar, dividido en el centro del campo, la va a buscar, Claire Fagner, no la puede controlar, en primera instancia, si en segunda, al final, Patadón arriba, para que corra, Cristina Martín Plieto, y Yacina Blom, el balón que es, Patadón arriba de Misa, hay que estar atentos, ahí atrás, lo hace Pisco, y Patadón arriba, de la saga del Granadilla, que está, insisto, cumpliendo de manera brillante, en la tarde de hoy, Misa Rodríguez, con el balón, lo va a jugar, desde su propia área, desde su propia portería, la guardameta del Real Madrid, la Gran Canaria, que patea de zurda, la mete en campo contrario, toca a Claire Fagner, el balón rechazado, va a ser fuera de juego, yo creo que de Cristina Martín Prieto, se lía ahí, la defensa del Real Madrid, con la portera, le pega Yacina Blom, no puede, se le han tocado, el balón por detrás, acaba sacando el Real Madrid, que sigue sin estar cómodo, en el partido, nos estamos entrando, en unos minutos, bastante feos, donde el balón, no para de estar por el aire, de un lado a otro, del campo, cuidado, ahora el pase en profundidad, puede haber mano a mano, ha tocado ahí, bien, porque llegaba Atenea del Castillo, con muchísimo peligro, rapidísimo, el toque por detrás, ahí ven, la indecisión, en la saga, en esa última acción, de la defensa, con la portero, del Real Madrid, que a punto estuvo, de generarle una ocasión, de peligro a la ganadilla, y luego la tuvo, el Real Madrid, en la contra, el balón, que va a ser para Misa, trampa ante la llegada, de Cristina Martín Prieto, ese es el peligro real, del Real Madrid, esos balones rasos, a la espalda, de la defensa, dados tanto por, Maite Oroz, como por Clavea Sornosa, que son los dos, que están entrando, en este partido, y en otros, Teresa Belleira, el balón, que lo tiene, Maite Oroz, que desde que ha salido, al campo, están tomando mucho protagonismo, muchos balones, pasan por ella, ahí está, Marta Corredera, que se queja, de una falta de Yacina Blom, se ha debido hacer mucho daño, porque el grito se ha escuchado, pero vamos, le pisa, le pisa el tobillo, ahí está, Marta Corredera, a jugadores internacionales, de esta camada, de jugadoras, que pudo en su momento, ir a Inglaterra, como ella, Vicky Lozada, Natalia Pablo, y quien aprovechó también, esos momentos, fue Virginia Terresillas, pero en su caso, al Montpellier. Se recupera ya, la jugadora del, Real Madrid. Bueno, nos quedamos sin ver, a Atenea, después de esta, gran ocasión que tuvo, es sustituida por, Karolani Moller. El cambio, en el Real Madrid, con la entrada de Moller, se marcha, la Cántabra Atenea, del Castillo, y bueno, es una jugadora, Karolani Moller Hansen, en pegadura, alta, jugadora danesa, de 22 años, que ha jugado, en su país, también en el Inter de Milán, y que seguro, que va a tratar, de ponérselo difícil, también, a la defensa del Granadilla. El balón, que queda dividido, en el centro del campo, la toca Cristina Martín Prieto, que tenía falta, la árbitro, Beatriz Cuesta arriba, la árbitro principal, del comité gallego, que dice que no hay nada, el balón que lo juega, el Real Madrid, es bueno el pase, balón que quería controlar, dentro del área, y Olga, que pase, le había metido, Maite Oroz, que está haciendo muy bien, desde que salió al campo, balón que va a favorecer, al Real Madrid, aquí, porque ya parece, Tamara, que le empiezan a entrar, un poquito las prisas, ya han ido rápido, a sacar de banda, ya, se ve que, que saben, que se les puede estar yendo, el partido, y a contrarreloj, quizás están, sabiendo jugar mejor, el partido, que en el ritmo normal, y en el 0 a 0, van un tanto abajo, adelanta un poquito, la línea, sirve de muchísimo, la sustitución, por ejemplo, la entrada en el campo, de Maite Oroz, y quizás está sufriendo, un poco más, la adaptación, de Fagnore, en el centro del campo, el Granadilla, bien, el Madrid, se le marcha por línea lateral, yo creo que también, esto es un poco psicológico, cuando entras ya, en la recta final del partido, en el caso del Granadilla, te ves que ganas por un gol, pues uno, casi que tiende a tratar, de conservar lo que tiene, y el otro, es que ya no tiene nada que perder, y se tiene que ir arriba, sí o sí, y una cosa por la otra, pues provoca, que el Granadilla, se va echando un pelín atrás, que el Madrid, se vaya viniendo adelante, de momento sin peligro, a favor del equipo blanco, más allá de esa, buena acción, que acabó atrapando, al Ine Reyes, pero, de esa buena acción de ataque, la que tuvieron hace unos minutos, pero a partir de ahí, poco más, de todas formas, yo creo que sí, que ahora el signo del partido, está cambiando en ese sentido, que el Real Madrid, tiene un poquito más el balón, y aunque sea con más corazón, que cabeza, va a tratar de buscar el empate, y el Granadilla, bueno, estar metido atrás, y tratar de sorprender a la contra, que tiene jugadoras para hacerlo. Vemos a Cristian Martín, entre todos, quizás, más arriba, y muy separada, de la línea del centro del campo, donde se los balones, no lo llegan, con la claridad, que le estaban llegando, en la primera parte, eso lo ha aprovechado el Real Madrid, para dar un pasito adelante, intentar dejarla en fuera de juego, y agobiar, atoxicar un poquito más, al Granadilla, en su propio campo. El balón que patea, arriba, el Granadilla, todas las ventajas para la defensa, ha habido falta clara, y de ella sin hablón, sobre Marta Corredera, se ha metido dos toques, ya el segundo, hoy la está recibiendo de todos los colores, se volvía, y decía, pero bueno, ¿qué fue ahora? Se prepara María Ortiz, también en el banquillo del Granadilla, la falta ahí, cometida sobre Marta Corredera, y la va a poner en movimiento, el equipo visitante, que ya ve como quedan solo 19 minutos, para que acabe el partido, y que no puede con el Granadilla, que sigue llevándose la victoria, recuerden ese tanto, en el minuto 23, ese golazo anotado por Coco, que de momento tiene por delante, al cuadro tienderfeño, un balón que se pierde de banda, es peligroso también, encerrarse tanto en campo propio, le estás dando más metros de creación, al conjunto rival, y más opción de jugar en tu campo, cualquier error, cualquier incidencia, puede acabar con el balón en tus propias redes, el balón que lo despeja el Granadilla, busca el Real Madrid, aproximarse por banda izquierda, da pelea ahí, Maite Oroz, el balón que sin embargo, se lo queda Coco, sale Coco, se va de una, de dos, busca compañero, el paseo no es bueno, pero el rechace también va para el Granadilla, y fuera de juego, fuera de juego de Cristina Martín Prieto, estaba adelantada, la delantera sevillana, y será por tanto, balón para, el cuadro visitante, 72 minutos y medio de partido, cada vez queda menos, para que el Granadilla, asume su primera victoria del curso, el balón que lo está jugando Rocío, en tareas defensivas, patea arriba, toca, molero de cabeza, cuidado, cuidado del mano a mano, acción invalidada, fuera de juego, porque se había quedado ahí, en una posición muy clara, a Ester, pero la acción estaba invalidada, está, el Granadilla segura atrás, ahí vienen los cambios, también en el equipo de Francis Díaz, las sustituciones, va a ser dos sustituciones, va a entrar al tren, al juego, Sara López, pero, no hay como incertidumbre, en la otra jugadora, aprovechando ahí, para ver instrucciones, Francis, ahí tiene el primer cambio, Silvia doblado se va, entra Sara López, y va a entrar ahora, María Ortiz, con el 33, no abandonan el tren, no juego ninguno jugador, yo de aquí no me quiero ir, que vamos ganando, a Real Madrid, estamos puntuando en casa, ahora mismo están con 12, o sea, alguien se tendrá que ir, Coco, sí, por el otro lado del campo, sí, es Coco la que se marcha, por el otro lado del campo, y la tienen aplaudiendo al público, ha sido de momento, está siendo la gran protagonista, aplaudiendo al público, le aplauden, le devuelven el aplauso, y ya están las sustituciones hechas por parte del Granadilla, que está jugando por medio de Pisco, el balón que lo recupera el Real Madrid, todas las ventajas para Patrick Gavira, que gira ahí, que nos deja con el coro con un puño, no sabíamos lo que iba a suceder, sí, porque estaba presionando el Real Madrid prácticamente, con dos jugadoras, y en esas acciones, te pones de los nervios, cuidado el Madrid, que lo intenta otra vez, el balón que se va a perder, para el Real Madrid también otros dos cambios, Kenty Robles e Iván Andrés, con Kenty Robles, imagino que David Aznar está buscando ganar en amplitud y profundidad, una jugadora que llega por banda, y no se corta a la hora de finalizar, de tirar a puerta, y de buscar... Tiene un buen golpeo, Iván Andrés, que es la que suele llevar la voz cantante en la defensa, el balón, ¿qué ha pasado? Ha sacado a Lina Rey, que está diciendo qué pasa aquí, va al árbitro a hablar con ella, tendrá que repetir el saque, Aline no termina de entenderlo, ahora sí, ahora sí lo entendió, repara acá, de todas formas, esto le viene bien a Granadilla, todo este tiempo que pueda perderse, bueno, pausa para la hidratación, eso que Tamara ahora ya es otra cosa, ya no pega tanto el sol, ya hace más fresquito, pero cuando empezamos, ¡buff! Ya está, ya hay más aire, de eso se agradece. Sí, sí, se agradece, se agradece mucho. No sé si les favorece al Real Madrid esta interrupción en el juego, o al Granadilla, si es cierto que el Real Madrid quizás estaba ahora llegando un pelín más al campo contrario, estaba intentando jugar más en el campo del Granadilla, y domesticar el juego, mientras que el Granadilla estaba confiando en esas acciones al contraataque, con una Cristina Martín Preto ya dando el todo por el todo. En la primera parte también hubo pausa para la hidratación, más el golpe que se llevó Coco, y solo descontó dos minutos. Vamos a ver en esta segunda, lo digo porque si esto sigue así, vamos a estar de los nervios al final del partido, ¿eh? En esta segunda mitad, quizás han habido más interrupciones, no solamente por los cambios, pero sí por la falta. Ahí vemos el remate que ha tenido, igual la más clara de esta segunda parte para el Granadilla, de Cristina Martín Preto, y lo han repetido como se fue de su rival ahí de Rocío, como cruzó en exceso, como se enfadaba luego, y ahí estuvo la ocasión más clara del Madrid, ese pase que no termina de cortar a Alexandra, y el remate que no le salió precisamente bien a la delantera del Real Madrid, a Lorena, y estuvo bien abajo al Ine Reyes, yo creo que prácticamente es la única que ha tenido el Real Madrid con cierta claridad. Se queda fuera del terreno del juego Lucía Rodríguez, y también lo abandona Marta Corredera, en favor de las que habíamos dicho, Kenti Robles e Iván Andrés. Pues metiendo ya todo, el Real Madrid, jugadoras de las que son teóricamente titulares, de las que han jugado los partidos de clasificatorios de Champions, así que no le queda otra, David Aznar, que irse arriba con todo. El balón que lo juega el Real Madrid, ahora sí que el Granadilla está igual un pelín metido en su campo, porque hasta Cristina Martín Prieto está en campo propio. Buen corte ahí, tocando el balón de Pisco, ante la llegada de Kenti Robles, de la mexicana, pero que ha hecho carrera en España, en el Español, en el Fútbol Club Barcelona, en el Atlético de Madrid, ahora en el Real Madrid, en todos los grandes ha estado. Dame un grande que allá voy. Sí, sí, sí. Veo que es claro. Cuidado, el balón se ha entrado al área, lo saca la defensa del Granadilla, el balón al borde del área, lo pelea ahí Esther, busca compañera, toca atrás, le llega Iván Andrés, Iván Andrés que toca, buscando compañera, la valenciana, Esther Valencia y de Levante, jugadora de 27 años, una de las que acaba de entrar, la tiene Olga, Olga que busca compañera, toca atrás, sigue tocando el Real Madrid, el balón que va a ir colgado al área, para Kenti Robles, busca a la mexicana compañera, levanta la cabeza, la pone pasada, la sacaba Alessandra, menos mal, porque había una jugadora del Real Madrid sola. Lorena Navarro ya había hecho el gesto del golpeo de cabeza, y se la quita Alessandra Zarenga. Estamos acabando muy atrás, Tamara, está muy metido atrás el Granadilla, yo no sé si lo está metiendo atrás el Real Madrid, pero también no sé si inconscientemente, ese pasito que decíamos antes que ha dado atrás, esto se puede hacer un poquito largo, quedan 12 minutos y prolongación. Ha querido cerrar el partido, con este 1-0 Francis Díaz, y quizás eso le está haciendo desofir un poquito más, a su plantilla, que está viendo cómo le toman el treno, el equipo visitante. Nada más ponen en movimiento a Liener Reyes, protestan las jugadoras del Real Madrid, considerando que está perdiendo tiempo, que está tardando mucho en sacar. Patea arriba la guardameta del Granadilla, de cabeza, va a sacar Iván Andrés, el balón que se lo quita de encima, Natalia Ramos, salta Yacina Blom, el balón que queda dividido en el centro del campo, la busca pisco de cabeza, el balón en largo, quiere llegar ahí, Moller controla en el piquito del área, peligro, el balón para Kenti Robles, la pone atrás, muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, bien, todas así, el pase de Kenti Robles, que se fue directamente a la otra banda, se buscó rematadora, allá donde no la había, sí, sí, no la había nadie, ni vamos, ni meridianamente cerca, casi llega el balón abajo a la olla, en lugar de quedarse en la palmera, el balón de banda para el Granadilla, 10 minutos, poco más, más prolongación, es lo que queda para sumar la primera victoria del curso, el balón de bandas para el Real Madrid, la va a poner Peter en movimiento, ahí está la jugadora alemana, Bobel Peter, 23 años, ex del Frankfurt, del Usburgo, con experiencia, balón que va a ser de banda para el Granadilla, no tienen prisa, obviamente los de Francis Díaz, aunque ahora buscan a Yesina Blum, que se va a pelear con toda la defensa, el balón que se lo queda el Real Madrid, ya lo está jugando por medio de Sornosa, busca pase adelantado para Molle, dentro del área, bien, Cubedo metiendo ahí la pierna, qué bonito ha sido el pase de Claudio Sornosa, con el exterior de su pierna izquierda, ese pase ya te estaba diciendo, tienes que finalizar esto, porque es lo más bonito que vamos a hacer, el balón a banda derecha, ya está aquí, vuelve a equivocar en el pase, la vuelve a recuperar el Granadilla, Pisco, patea arriba, buscando compañera, a ver si tiene el Granadilla la opción de matar en alguna contra, el balón que se lo queda el conjunto, tiene el feño, ahí falta, se queja, falta sobre Yesina Blum, se queja amargamente, Iván Andrés, porque dice que, tocó balón, aprovecha Blum, para quedarse un ratito ahí, se levanta ahora la Internacional Belga, Lorena, la jugadora del Real Madrid, que le da el balón, ahí tiene la acción repetida, ahí no consideró, el árbitro que hubiera falta, y luego, ahí, sí, en esa acción, balón que va a poner Pisco en movimiento, 81 y medio, quedan 8 y medio, más prolongación, para que el Granadilla gane, y ojalá que así, su primer partido de la temporada, lo domina desde el minuto 23, con el gol de Coco, la pone Pisco, fuera de juego, no valía el remate, que se había marchado alto, fuera de juego, y ya la va a poner en movimiento, lo hace ya el Real Madrid, está tocando atrás, el conjunto visitante, balón que juegan por banda derecha, ahí está Ivana, Ivana Andrés, que busca, zafarse de su par, está apretando, bien ahí Cristina Martín Prieto, lo está metiendo en un compromiso, no sabe qué hacer con el balón, y lo regala, bien, 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 la presión ahí de Cristina Martín Prieto, provocando el error de la jugadora rival, se prepara Pisco, para poner, el balón en movimiento, todo cablón, pero no encuentra compañera, balón arriba, y lo va a tocar Natalia Ramos, Pisco con el esférico, qué pena, el pase no fue bueno, ahora ha metido el Granadilla, el Real Madrid, en su campo, y le está costando salir al Real Madrid, se lleva a Trompicones, en el juego, y justo cuando, cuando quiere bascular con el balón, es cuando con más problemas, se mete, porque no tiene el trono de juego, la anchura, a la que quizás, ellas se sienten más cómodas jugando, la tiene el equipo visitante, a punto de cumplir, el 38 de la segunda parte, moviendo el Granadilla, moviendo el Madrid, perdón, defendiendo el Granadilla, el balón fuera de banda, a favor del equipo visitante, hay que defender con todo, en esta recta final, sigue sin tenerlo claro, el Real Madrid, y tampoco ha tenido, ocasiones excesivamente, claras, de mucho peligro, y que siga sin tenerla, se la quitan encima, el Granadilla, patadón arriba, va la presión, ahí, Yacina Blom, el balón que la saca, que lo saca el Madrid, desde su propio campo, tocando el balón, buena presión del Granadilla, que no les deja avanzar, a punto de liarse, el equipo visitante, a punto de robar el Granadilla, la tiene ahora, Sornosa, pateando arriba, buscando compañera, Cristina Cubedo, bien en el cruce, el balón queda, en el círculo central, y se lo queda el Real Madrid, que ya perdió, en este escenario, 2-1, la pasada campaña, y que esta temporada, en el día de hoy, están perdiendo, por un tanto a cero, el balón que lo pega, arriba el Granadilla, aunque ya, Tamara sin orden, es quitárselo de encima, y meterlo lo más cerca posible, del área rival, si, lo más lejos posible, de la propia, y lo más cerca de la rival, a ver si sucede algo, y podemos cerrar, el marcador, la tiene el Real Madrid, en la divisoria, de ambos terrenos de juego, sigue pasando el tiempo, 85, se van a cumplir, en un momento, de partido, aún estando, el Granadilla, jugando en campo propio, somete a tal presión, a las rivales, que hemos visto, a Ester González, su referencia de ataque, sacando el balón, junto a las centrales, en el medio campo, eso quiere decir, que no tiene claridad, de juego arriba, que no le llega al balón, con opciones, de hacer una finalización, y por ello, vemos este resultado, en el marcador, cuidado, cuidado, al Real Madrid, 5 por el ataque, el centro es de banda, izquierda, el remate, y el gol, en propia puerta, no puede ser, el remate, de cabeza, el balón, que tocó, en la defensa, que acabó, introduciéndose, el Real Madrid, que acaba, de empatar, el partido, cuando quedan, apenas, 5 minutos, para el final, del encuentro, que pena, que pena, Esther González, no supo conectar, bien el balón, porque es verdad, que le dio como muy recto, llegó Patrick Gavira, intentando rechazar el balón, y lo acaba metiendo, en sus propias redes, ha empatado, el Real Madrid, tiene la jugada, al centro, desde la izquierda, el remate, de cabeza, y Patrick Gavira, que la introduce, en su portería, el remate, no iba ni entre palos, le dio, le dio muy plano, muy recto, ahí está Pisco, lo intenta el Granadilla, al centro, el balón, que despeja, córner, el Real Madrid, lástima, porque, ha sido superior, el, el Granadilla, para mí, en el global, y además, por bastante, córner, a favor del conjunto, tiene feño, vamos, quedan 4 minutos, todavía hay opciones, de llevarse a la victoria, lo va a poner, en movimiento, Pisco, desde la esquina, levanta el brazo derecho, acción ensayada, ahí va la Gran Canaria, la pone, el balón, que se pasea, quiere llegar ahí, Claire Fagner, jugadora del Real Madrid, tendida en el césped, se duele, avanza Pisco, Pisco que la pone atrás, está bien en el corte, se levanta ya, Esther, que era la jugadora, tendida en el césped, el balón, lo había sacado, el Real Madrid, vaya a Jarro de Agua Fría, Tamara, porque no había hecho méritos, el Madrid para empatar, lo decías tú, estaban más que nada eso, a trompicones, tratando de acercarse, pues sí, con más corazón que cabeza, sí, se respira también la tensión, que se está acumulando ahora, sobreterrando el juego, en estos últimos minutos, de dos equipos, que sí quieren ir ahora, a por la victoria, también es verdad, que decíamos, que se le podía hacer largo, el final de Granadilla, con los derroteros, que estaban tomando el partido, habían venido, un poquito atrás, especulas con el balón, en tu campo, y eso, te termina metiendo, metiendo un problema, pues yo creo que el empate, a priori, no le vale a ninguna, porque se pondría, un punto de nueve, para los dos equipos, balón que está jugando, el Real Madrid, quedan tres minutos, apasionantes, para que el partido, acabe más prolongación, juega el cuadro visitante, que acaba de empatar, con el tanto, de Patri Gavira, en propia puerta, cuidado a Olga, Olga la va a poner, la pone Olga, bien, ahí el despeje, de línea defensiva, el balón rechazado, va para el Madrid, que ahora se ha ido, por la victoria, la tiene, Iván Andrés, buscando, el juego con Sornosa, abriendo a banda zurda, para Olga, es la que está creando, más peligro, con sus, internadas por la izquierda, buena recuperación, ahora del Granadilla, la tiene ella, sin hablón, la velga, la que no se ha visto, en exceso, desde que salió el verde, bien, es verdad, que el Granadilla, está muy metido atrás, si, no podía, no podía progresar, por el terreno del juego, porque sabía, que no tenía compañera, arriba, la que pudiera dirigir, un pase, apostó, por la, por la conducción, por otro concepto, técnico, futbolístico, que es, temporizar, esperar a que llegara una compañera, va a recuperar, el Real Madrid, toca a Lorena, para Moller, devuelve a Lorena, avanza, la futbolista, que se ha incorporado, en esta segunda parte, hable para Kenti Robles, la mexicana, va en la derecha, toca Robles, atrás, está jugando Lorena, buscando el balón, fuera del área, Maite Oroz, ahora toca bien al Madrid, de una banda a otra, puede venir el balón, colgado al área, bien, la saga del Granadilla, sacando la patadón arriba, aunque insisto, sigue muy metido atrás, el equipo de Francis Díaz, cuando queda un minuto, y quince segundos, para llegar al final, balón colgado, sin problema, Lime Rey, se toca ahí, con una jugadora del Madrid, se va a protestar, a quejarse, y ahí va, la jugadora del Real Madrid, con la que ha chocado, que es Esther, hacia ella, se dirigía, la guardameta, Esther, que fue, la que remató de cabeza, en la acción, que acabó introduciendo, en su portería, de manera desgraciada, Patrick Gavira, va a poner, el balón, en movimiento, la guardameta del Granadilla, la guardameta brasileña, que ya la pone en marcha, el balón patadón, arriba del Madrid, corta bien, Cristina Cubedo, esferico, que queda, pues prácticamente, en área, del equipo visitante, pendientes de la prolongación, que va a ser cinco minutos, Tamara, lo que tengamos, aquí al final, cuando lleguemos al 90, si hablabas tú, de que, quizás tenía que, que aplicar, más de dos minutos, más de lo que había hecho, en la primera parte, y claro, con las instituciones, y con las interrupciones, del juego, pues hemos llegado, a sus cinco, y pausa, para la hidratación, y demás, cambios, pues al final, nos iremos, hasta el minuto 95, de encuentro, ahí está, cinco de prolongación, empate a uno, marcó Coco, con la primera parte, cuidado, cuidado, a la jugadora de peligro, del Real Madrid, y el remate, que le salió mordido, estuvo rápida, y la defensa, porque se plantaban, en el mano a mano, está acabando mejor, el partido del Real Madrid, bate arriba, el conjunto visitante, queda muerto el balón, en el centro del campo, está jugando, Maite Oroz, que para mí, lo está haciendo de maravilla, Tamara, desde que salió, es que todos los balones, pasan por ella, no podemos pensar, que sea pura coincidencia, la reacción del Real Madrid, con la entrada, en el tramo, de Maite Oroz, le ha dado equilibrio, al equipo, acompañamiento, a Claudia Sornosa, y sentido, y orientación al ataque, apoyándose en las bandas. Tiene una presencia tremenda, en el centro del campo, corta el granadilla, el balón, que queda, en los pies de Rocío, Rocío, que busca compañera, está jugando, en campo propio, el cuadro, madrileño, que ahora sí avanza, campo contrario, balón, por banda izquierda, esférico, que tiene el Real Madrid, cuidado, balón, que busca a Lorena, 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 al borde del área, abriendo, para el centro, desde la banda, zurda, tiene que salir, Aline Reis, loca, atrapó, la guardameta, del granadilla, que le dice a las suyas, que para arriba, está jugando, el equipo local, se la va a quitar de encima, Rocío, que patea, buscando el Madrid en ataque, pedían una posible falta, ahora también ha podido hacer falta, el Real Madrid, dice el árbitro, que nada de nada, y el balón, que ya lo está jugando, el equipo visitante, nos tenemos que ir hasta el 95, estamos a punto de llegar al 92, el balón lo juega el granadilla, últimos instantes de encuentro, esférico rechazado, va por el balón pisco, y acaban pitando falta, a favor del granadilla, no sé si, Planches entró con la suela, de la bota, la jugadora, del Real Madrid, tienen a Francis Díaz en imagen, ahí a Natalia Ramos, sí, sí, es que se les ha ido el partido, en una acción, desgraciada, porque han sido bastante superiores, al Real Madrid, han tenido la opción, de cerrar el partido, no han podido, el balón arriba, lo va a sacar, lo va a jugar, el equipo blanco, se lo va a quitar de encima, Peter, a patear arriba, la toca el granadilla, vamos a ver si se puede tener, el conjunto de Francis Díaz, la última acción de peligro, todavía quedan, dos minutitos y un poquito más, ahí está el centro del área, no falla la saga del Real Madrid, cortó bien de cabeza, Ivana Andrés, desde luego los cambios, le han dado un plus a ellas, sí, les han favorecido, le han dado oxígeno, y las han situado dentro del tren, que es lo importante, es tener presencia, porque Möller también, ha incordiado mucho arriba, se ha peleado con las centrales, prácticamente todas las que han entrado, han aportado, igual que en Tirobles, es la que ha estado más desacertada, mira, y no puede llegar, y los pasos que ha dado, no han sido, no han sido buenos, el balón que lo juega el Granadilla, abriendo por banda izquierda, Pisco, lástima no puede encontrar, a Cristina Martín Prieto, además acción invalidada, por fuera de juego, 93 y medio, 1 y medio, para que esto se acabe, 1-1, está empatando el Granadilla, ante el Real Madrid, 1 minuto 15 segundos, para llegar al 95, y con este resultado, cerca de equipo, y lo dicho, tenían el casillero a cero, pues se pondría con un punto, el Granadilla, y con un punto, el Real Madrid, que no podrían salir, de la zona baja, de la tabla clasificatoria, balón que juega el Granadilla, pero que hace mucho sentido, regalándole esférico, patea el Madrid, y el balón que va a llegar, sin problema, a los dominios de Aline Reyes, que le pega de diestra arriba, buscando compañera, al balón, que lo va a tocar, de cabeza, Quenti Robles, bien, Cristina Cubedo detrás, se pierde directamente, por línea de banda, no, lo evita en esa acción, María Ortiz, el balón que lo juega, el Real Madrid, buena presión, de Yacina Blum, a ver si podemos tener una más, queda menos de medio minuto, el balón lo tiene, el Granadilla, 1-1, 20 segundos, para el final, ha perdido el Granadilla, ahora no debe permitir, el conjunto tinofeño, que progresa el Real Madrid, Cristina Cubedo, que va a cortar, la va a mandar a la lateral, donde está, Alexandra Zaremba, busca compañera, María Ortiz, protege bien el balón, tocando atrás, ahí no se puede perder, hay que tener cuidado, balón para Aline Reyes, el árbitro con la capital del final, que ha mirado su reloj, final del partido, se le escapó la victoria, al Granadilla, poco más de cinco minutos, con ese tanto, en propia puerta, de Patry Gavira, el público que aplaude, que premia el esfuerzo, de las tinerfeñas, que han estado en nada, de sumar, la primera victoria, de la temporada, al final, reparto de puntos, Granadilla 1, Real Madrid 1, Tamara, ¿con qué te quedas, de lo que hemos vivido, esta tarde? Pues después de todo, lo que ha sucedido, en este partido, de la intensidad desplegada, por parte de los dos rivales, ese juego, y ese querer llevarse, de gato al agua, me quedo con, como han puesto, su juego en valor, como han dicho, yo tengo que llevarme, los tres puntos, voy a intentarlo, y al final, un 1-1, reparto de puntos, que no le sirve a nadie, pero sí quizás, más motivacional, para el Real Madrid, porque logra, remontar el encuentro, y menos para el Granadilla, por la dura forma, en la que cae, cae derrotado. Y es que, se ve, mira, ahí el público, premiando con una ovación, a la suya, yo creo que, que la cara es el espejo del alma, ¿no? Y se veían las jugadoras, del Real Madrid, chocarse las manos, unas a otras, y se ha visto ahora, una imagen, de Cristina Martín Prieto, mirando desolada al suelo, como diciendo, ¿cómo se nos ha escapado esto? ¿no? Yo, yo creo que, yo estoy contigo, yo creo que este punto, le va a suponer más, aunque obviamente valga lo mismo, pero que, moralmente, le va a dar más al Real Madrid, que al Granadilla, que ha visto cómo, cómo tenía el partido en su mano, cómo pudo cerrarlo, y cómo se le han escapado dos puntos al final, ¿no? Sí, es más una motivación para, para el Real Madrid, de cara a que han conseguido remontar ese, ese partido, y al Granadilla, pues claro, caer derrotadas de esa manera, cuando crees que te vas a poder llevar tu primera victoria como local, pues es un varapalo. Ahí está, ahí está el golazo de, de Coco, con el que se abría el marcador, el recorte, cómo dejó atrás a la defensa, y cómo fusiló ahí, la meta defendida, por Misa Rodríguez, ahí está el corrillo, también en el centro del campo, mientras tanto, mientras vemos la repetición del gol del Granadilla, y ahí viene el del Real Madrid, el centro de banda izquierda, ese remate de cabeza, y cómo Patrick Gavira toca ese balón, después de que rematara Esther de cabeza, y lo introdujo en su portería, la desesperación de Aline Reyes, ahí tienen el corrillo, el que estábamos haciéndole referencia a todas las jugadoras, la plantilla, el cuerpo técnico, todos los componentes del Granadilla, en el centro del campo, devolviendo el aplauso a su público, han podido llevarse los tres puntos, ha sido uno, pero yo creo que deben quedarse con lo positivo, y es que han tenido a Tamara sometido, a todo un Real Madrid, durante gran parte del encuentro, han conseguido que las blancas, casi no crean peligro, y han tenido la victoria cerca, y con eso también deben quedarse, cada equipo nos ha ofrecido su juego, y quizás cada equipo nos ha ofrecido, una parte diferente del partido, cada uno ha dominado en su momento, y cada uno ha puesto su juego, cuando hemos visto conectar, el centro del campo del Real Madrid, hemos visto realmente, cómo juega este equipo, y cuando hemos visto las contras del Granadilla, y el potencial físico del equipo local, pues hemos visto lo que realmente, puede ofrecer al espectador, que es esa potencia, esa intensidad, y esa lucha. Pues aquí lo vamos dejando, se abraza el técnico local, Francis Díaz, con su guardameta, con Aline Reis, no han podido ser, al final reparto de puntos, se le escapó la victoria, el Granadilla, Coco, en el 23 de la primera mitad, hacia el 1-0, y el remate de Ester, en el 85, que acabó tocando en Patrick Averia, y introduciéndose en su portería, llevó el empate a uno definitivo, en el marcador, un punto para cada equipo, es todo, aquí lo dejamos, muchísimas gracias, como siempre Tamara, un beso, hasta la próxima, un punto para el Granadilla, al final en el Estadio de la Palmera, Granadilla 1, Real Madrid 1.